... Un cochinito le dice al padre, dice, papá, porque yo tengo un hueco allá atrás. Dice el padre, porque si lo tuvieras aquí arriba serías alcancía, come mierda. Ustedes saben que los gallegos en España tienen fama de bruto. Yo no sé por qué tienen fama de bruto, porque un gallego fue el que más tiempo tuvo ahí. Bueno, y hay otro gallego que se llama Camilo José Cela, que tampoco tiene nada de bruto. Pero bueno, yo no voy a contradecir a nadie. El bruto de los gallegos, para qué rajo que se jodan, a mí no me importa. Le voy a hacer unos cuentos de gallegos, de los brutos que son los gallegos. Dice que hay un gallego que se cae, de un quinto piso se cae. Y se levanta, se sacuda y dice, coño, menos mal que soy gallego, si no me hubiera jodido. Dísele una gallega al marido, Manuel, tenemos que comprarle una enciclopedia al niño para la escuela. Dice el nombre, que hay enciclopedia ni qué carajo, que siga yendo a pie. Y otra gallega le dice al marido, Antonio, ¿por qué no me compras un video? Dice, qué video ni qué carajo. Un tipo con un cuchillo en la mano le está cayendo atrás a otro. Y le está gritando, párate, párate. Y el otro corriendo adelante y el otro desde el cuchillo atrás. Párate, párate. Y delante se viene y le dice, párate tú, coño, que nadie está cayendo atrás con un cuchillo. En Málaga, en Andalucía, hay un velorio y al velorio llega un tipo borracho con un sombrero cordobedo de su puesto. Y llega hasta donde está la caja de muertos y se pone a mirar al muerto. Y una señora que está allí le empieza a hacer seña, que se quite el sombrero. Está en el velorio, que se quite el sombrero y él no la entiende. Y la mujer le hace así, que se quite el sombrero y ella no la entiende hasta que ella le dice, señor, el sombrero. Dice, ah, sí, 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 cómo no. El sombrero, el sombrero de a la ancha cuando adorno mi cabeza. Los alcohólicos anónimos están reunidos y llega un borracho, se asoma a la puerta y cuando ven al borracho le dicen, viene a inscribirse. Y dice, por así, yo no vengo a borrarme. Un tipo llega a un restaurante, un restaurante del pueblo, un restaurante barato, pero el tipo viene a dar esa importancia para que crean que él es un hombre que sabe mucho de comida y que viaja mucho y esto y lo otro. Y le dice al camarero, ¿ustedes tienen aquí patos salvajes? Dice el camarero, no. Patos salvajes no tenemos, pero tengo una gallina ahí que te la pueden cabronar y traértela para acá. Un hombre está comprando un par de zapatos y el que lo está atendiendo, cuando lo ve que se quita el zapato, ve que no tiene media. Le dice, señor, le voy a traer un par de medias. Dice, no, vamos a traer un par de medias. Dice, yo tengo medias puestas. Dice, ¿usted tiene medias puestas? Dice, sí, ¿no las ve? Y él no ve nada, ve que el hombre no tiene media puesta, pero no quiere contradecirlo por lo que quiere venderle los zapatos. Bueno, va para allá, le trae los zapatos, el hombre se los prueba, le quedan bien. ¿Cuánto? Dice, 40 pesos. Bueno, le da los 40 pesos, le envuelve los zapatos, se los entrega, pero el tipo quiere decirle algo de las medias esas que él le dijo que tenía. Y le dice, oiga, me lo felicito, porque las medias esas que usted tiene puestas son de muy buen material. Dice, no, no lo crea, porque los casoncillos que tengo puestos también son del mismo material y tienen un hueco atrás. Un tipo se poncha, el carro se le poncha frente a un manicomio. Entonces, pone el gato, sube el carro, zafa la rueda, coge las tuercas y la pone en la bocina esa, la tapabocina esa de la rueda, la pone a la orilla así de la carretera, pero está en una loma, se va la tapabocina esa para abajo con las tuercas y se pierden todas las tuercas. Y el hombre se queda y dice, bueno, ¿y ahora cómo voy a poner yo la rueda de repuesto? Y empieza a pensar y a caminar alrededor del carro y hay un loco sentado en la cerca del manicomio y le dice el loco, ¿usted quiere solucionar eso? Dice, sí, claro. Pero eso es muy sencillo. El carro no tiene tres ruedas más y cada rueda no tiene cuatro tuercas. Dice, sí, bueno, pues quítele una tuerca a cada una de las otras tres ruedas y póngasela a esa rueda y ya está. Y cuando llegue al pueblo compra otra tuerca y la completa. Digo, coño, ¿verdad? Pero ven acá, ¿tú no estás aquí por loco? Dice, sí, yo estoy aquí por loco, no por comer mierda. La maestra en la escuela le está preguntando a los niños palabras de distinto número de letras. Y le dice, a ver, le dice a uno de los niños, dime una palabra que tenga tres letras. Dice el niño, ¡pam! Dice, muy bien, ¡pam! Pero hay un niño que está jodiendo por allí, hablando con los demás y no presta atención a la maestra y ella lo está viendo. Dice ella, otro niño, dice, a ver, dime tú una palabra de cuatro letras. Dice el niño, ¡mesa! Dice, muy bien, mesa, muy bien, muy bien. Y el otro sigue jodiendo allá y ella sigue, ella lo sigue viendo. Pero mira para otro niño y le dice, a ver, dime tú una palabra de cinco letras. Dice el niño, ¡piano! Dice, muy bien, ¡piano! Y en eso ve al que está jodiendo. Dice, a ver tú, ¡párate ahí! Dime una palabra de once letras. Dice, elástico. Dice, elástico no tiene once letras. Dice, estíralo para que tú vengas a cogerlo. Este gago quería entrar al cine, pero no tenía dinero. Y él tenía un amigo que tenía dinero, pero, y sabía que el amigo no leía, porque era una película americana con letrerito eso debajo. Entonces se le ocurrió, fue a ver al amigo y le dijo, si tú, tú, me, 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 me paga la, 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 la entrada al cine, me siento al, al lado tuyo, y, 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 eh, voy diciendo lo, ¿qué dicen los, los, los letreritos? Dice el amigo, así, pero me lo tienes que leer todo. Dice, coño, todo, todo. Bueno, bien, van al cine, el otro le compra la entrada, entran, y empieza la película. Es una película de un romance. Y el primer letrerito sale, ella hablando con él, y le dice a ella, tú, tú, no sabes cuánto yo te quiero. Y le dice el gago, tú, no, sabes cuánto yo, yo te quiero. Cambia la, la imagen, y habla él, y dice, y dice el gago, yo, yo, sí, sí, sí lo sé, mi, mi vida. Cambia la imagen otra vez, y dice, en, 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 entonces, por, por, que no, me lo, oh, dice. Cambia la imagen otra vez, y vuelve el gago, y dice el gago, se, 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 y en eso cambia la imagen, y dice el gago, se fue para el carajo. Este tipo ha hecho dinero, y tiene, tiene, tiene dinero, y un amigo se le acerque, y le dice, chico, tú tienes que empezar a, a relacionarte con gente importante, tienes que ir a reuniones, eh, para que salgas en la crónica social, tienes que ir a la ópera, tienes que ir a conciertos, tiene que ir a, a lugares importantes, al ballet, por ejemplo, mira, mañana, hay aquí una función de ballet muy importante, tú conoces a Baryshnikov, es decir, es un comunista de mierda, no, chico, es un bailarín Baryshnikov, entonces, yo te puedo conseguir dos entradas para que tú vayas con tu señora, a ti te conviene ir a esas cosas, tú tienes que empezar a aprender esas cosas, tienes que cultivarte, ve a ver el ballet mañana, y dice, coño, chico, eso es más aburrido, el cajo, y dice, bueno, pero tienes que ir, y lo convence, y el hombre va con su mujer al, al ballet, y, al día siguiente se encuentran, le dice al amigo, ¿fuiste al ballet? dice, fui, dice, ¿qué tal? dice, bueno, yo te dije, en eso me aburría más que el carajo, eh, pero chico, qué gente más fina, y más educada, son los bailarines y las bailarinas del ballet, chico, qué gente más fina, chico, dice, pero ¿por qué tú lo dices? dice, coño, pregúrate que mi mujer, mi mujer más bruta que yo, mi mujer se quedó dormida, coño, antes de que se abriera la cortina aquella, chico, se abre la cortina, empieza el ballet, y tú puedes creer que esa gente parece que se han dado cuenta, que mi mujer estaba dormida, y se han pasado la noche entera bailando la puntita de los pies, en San Juan, Puerto Rico, un jíbaro va a comprar un refrigerador a una tienda de electrodomésticos, y el que le gusta es un refrigerador grande, blanco, y va al vendedor allí, le dice al vendedor, mire, el que me gusta es el refrigerador grande, blanco aquel, el pilco aquel que está allí, pilco, dice el vendedor, no, no, se dice pilco, la P suena como F, se dice filco, porque la P suena como F, ¿comprende? se dice filco, dice el puente pequeño, está bien, ¿y cuánto vale? dice el 1.600 dólares, dice, 1.600 dólares, fuñeta, qué caro, esta vieja se iba de fiesta todos los fines de semana, se iba a bailar, tenía 75 años, pero a ella le importaba poco, se iba a bailar y bebía y bailaba y bebía, todos los fines de semana, y un día se reúne toda la familia, la llaman, y una de las niñas te le dice, abuelita, tú no puedes continuar así abuelita, tú no puedes seguir haciendo esa vida, tú tienes que controlarte, tú no puedes salir tanto a la calle y bailar, ¿qué es eso abuelita? ¿y beber? ¿qué es eso? ya tú estás muy vieja para eso, y se vieja porque aquí en los Estados Unidos no hay vieja, en Cuba una mujer a los 40 años era vieja, pero aquí no, aquí hasta los 90 le dicen las muchachitas, así que olvídese eso, yo sigo bailando, yo sigo bebiendo, y yo no le hago daño a nadie, dice, pero abuelita, cultivate un poco, ¿por qué no te quedas en la casa leyendo? ¿por qué no te pones a leer, a cultivarte, a instruirte un poco? dice, ¿qué hay que instruirme más? Aprender más, y me he pasado mi vida leyendo, yo sé más que todas ustedes, dice una de las nietas, bueno, vamos a hacer una cosa, tú dices que tú sabes más que todas nosotros, y yo te voy a hacer una pregunta, si tú me puedes contestar la pregunta, tú sigues saliendo, sigues divirtiéndote, pero si tú no me puedes contestar la pregunta, entonces te quedas en la casa, dice ella, trato hecho, pregúntame lo que tú quieras, dice, ¿de qué quiere que te pregunte? dice, de lo que ustedes quieran, dice la nieta, ¿qué te parece de historia? y dice, bueno, de historia, pregunta, dice la nieta, ok, a ver, dime, ¿qué sucedió en el año 1492? dice ella, ¿en qué hotel? hay un tipo que sale a robar coco, y le habla a un amigo de él que es ciego, y le dice al amigo, ven acá, ¿tú crees que si tú oyes caer un coco, tú sepas dónde está el coco, para que lo recoja y lo metas en el saco enseguida, porque cuando yo baje tenemos que salir corriendo allí, yo no puedo demorarme allí, porque no podemos demorarnos, dice el ciego, mucha, si yo tengo el oído coño fina, donde quiera que caiga el coco, olvídate, lo agarro y lo meto en el saco, olvídate, enseguida lo meto en el saco, bueno, pues vamos para allá, y salen para allá, el ciego se queda abajo con el saco en la mano, y el otro empieza a subir, pero cuando está llegando arriba, resbala, se le parte la soga, y viene para abajo, y cae, cuando cae, dice el ciego, está bien, con el racimo ese que tiraste tenemos, no tire más, una muchacha bellísima, se está ahogando, muchacha lindísima, se está ahogando, en una playa, y empieza a pedir auxilio, hay varios hombres allí, sentados, en la arena, y, cogiendo el sol, y esto y lo otro, pero, no tienen suficiente conocimiento, no saben nadar lo suficiente, como para salvarla a ella, como para ir a salvarla, y hay un viejo, de 90 y pico de años, sentado allí, cogiendo el sol, pero el viejo había sido, atleta, había nadado, era un profesional en eso, el viejo se levanta y dice, ¿qué es lo que pasa aquí?, y dice, mira la muchacha aquella que se está ahogando, y está pidiendo auxilio, y dice el viejo, no se preocupe, y se tira el viejo al agua, llega donde está la muchacha, la agarra por el pelo, y la salva, pero llega muy cansado, a la villa, y se tira en la arena, a descansar, y la muchacha se le para, enfrente de la belleza que hay, y le dice, le dice el viejo, ay señor, qué pena tengo con usted, no tengo con qué pagarle, lo que ha hecho por mí, dice el viejo, sí hija, tú sí tienes con qué pagarme, que no tienes con qué cobrarte, soy yo, qué taki ladrón, no, 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 Miami se ha convertido en esclava de la astrología de los signos zodiacales donde quiera están los signos zodiacales abre un periódico signo zodiacal abre una revista los signos zodiacales ponen una estación de radio y cada estación de radio aquí tiene los astrólogos eso es del carajo lo de los astrólogos si y hay astrólogos que después que te dicen lo que te va a pasar durante el día te dan dos números para coger a la bolita y a mi me gusta yo no tengo nada en contra de la astrología al contrario a mi me gusta porque los signos zodiacales cuando tu los lees no te dicen nada malo nunca la astrología nunca dice nada malo todo es bueno hay veces que tu te encuentras con un tipo te lo presentan y te dicen yo soy sagitario léete sagitario para que tu veas ya si te lee sagitario ese soy yo claro me que carajo porque sagitario nada más que dice cosas buenas de él usted es un hombre muy emprendedor y usted es un hombre muy serio y usted es un hombre que tiene muchas ideas si dijera usted es un come mierda nadie te decía lea lea sagitario ay que cara yo oigo alguna vez a los los astrólogos yo yo oigo a a a Walter Mercado me gusta Walter Mercado porque Walter Mercado es una mezcla de astrología con espiritismo y santería y brujería y eso y le queda muy bien la la liga esa hace poco yo oí una veterana por la voz yo sabía que era una veterana y le estaba llamando a él y le decía Walter mi vida te estoy llamando porque papá está enfermo y yo quisiera saber Walter si él se va a salvar y Walter que es un joder le dice primero dime el nombre y la edad mi vida dicele ella bueno él se llama Felipe y tiene 93 años dicele Walter lo veo en tinieblas mi amor hoy en día para reunir una familia cubana cuesta mucho trabajo yo oí una conversación de un ama de casa que estaba tratando de reunir a la familia para las navidades y decía vamos a ver si este año podemos reunir a toda la familia porque Laura la mayor se ha casado con un uruguayo y está viviendo en Bolivia Rina la del medio se metió en los cuerpos de paz y ahora está en el África ayudando a la madre Teresa Raulito el mayor de los varones está en Egipto tiene ya un tren de camello para llevar a la gente a ver las pirámides FIFA la más chiquita está haciendo el college en Oklahoma y el Bebo el más chiquito de los varones está en Alaska metido desde hace dos años allá sacando petróleo y no quiere venir para acá mi marido tú sabes que viaja todo el año y este año creo que en las navidades va a estar en Buenos Aires figurate tú y dice una de las que estaba ahí y el viejo el abuelo dice ah ese es otro caso desde que murió mamá se fue para Ecuador de vacaciones y ahí se enamoró de una india y se ha quedado por allá no viene para acá y es que es muy difícil muy difícil reunir a la familia antes no antes los novios eran del mismo barrio o del mismo pueblo nadie buscaba un novio lejos ni una novia lejos todo el mundo estaba ahí nacían, crecían y se morían en el mismo lugar todo era distinto los novios yo me acuerdo de los novios en Cuba se sentaban en el portal en dos sillones uno frente al otro y siempre había una tía cuidando para que no se mataran y ahí se estaban dando sillón y sillón había uno que se pasaban 10 años dando ese sillón se les pelaba el culo ahí de tanto sillón pero era bonito todo ese proceso era bonito igual que los bailes los bailes eran muy bonitos porque los hombres eran muy caballerosos y entonces venían con un carnet y le preguntaban a la muchacha que pieza tenía libre que pieza musical tenía libre para anotarla y le anotaba paso doble con fulana lanzón con ciclanita y era muy bonito eso muy bonito y era mejor el baile antes que ahora porque ahora se baila muy separado ahora ustedes ven que están bailando la mujer y el hombre uno frente al otro los dos meneando el culo pero separado antes no antes era pegadito pegadito yo me acuerdo que una vez yo bailé un popurrí de bolero de 12 boleros eran como 12 boleros y aquel popurrí duró como 45 minutos una hora ustedes saben que antes los brasier eran de hierro bueno cuando se acabó el popurrí yo tenía un par de huecos en el pecho y me jodió el traje antes todo era mucho más fácil que ahora de verdad antes comprar por ejemplo comprar como una cosa tan sencilla hoy en día es una complicación antes tú te ibas a comprar un par de zapatos y no había nada más que dos marcas zapatos y tres colores blanco, negro y marrón para que lado te compraba un par de zapatos en cinco minutos hoy en día es la letra tal y la letra más cual y tanto de ancho y los colores y una cantidad de colores de zapatos que yo nunca en mi vida había visto un jabón si tú vas a comprar un jabón tú tienes que leer todo lo que dicen los jabones porque jabón papel seco papel rizado papel rubio papel sedosa papel grasosa papel seca son cuarenta mil jabones y a lo mejor es mentira todo eso pero antes tú ibas a la bodega con cinco centavos te compraba una lasca jabón te la llevaba para la casa te lavaba la cabeza te bañaba lavaba la ropa lavaba los platos servía hasta para hacer gárgara coño el jabón todo era más fácil sacarse una muela hoy en día cuesta como mil pesos tienes que estar un mes yendo al dentista y cada vez que vas te meten radiografía por aquí y radiografía por allá y radiografía y vuelve otra vez y vuelve otra vez y al mes cuando te dicen que te van a sacar la muela te dicen venga acompañado porque lo vamos a anestesiar ¿sabes? antes eso era muy fácil antes sacar una muela primero valía muy barato el dentista de mi pueblo no era dentista él había aprendido a sacar muela con la familia y cobraba un peso y eso que tenía una sola mano buena la mano derecha la mano izquierda la había tenido un accidente y se la había jodido se la había quedado se la había quedado jorobá pero él resolvía eso porque él tenía en la casa una ventana de balaustre entonces sentaba a la gente al lado de la ventana de balaustre con la mano buena agarraba la muela y la mano que tenía jodida se enganchaba de la ventana y cobraba un peso un peso yo creo que lo único fácil que hay hoy en día es viajar montarse en un avión que es rápido y es fácil porque te puedes puedes desayunar en Miami almorzar en Nueva York y cenar en París y luego te va a cagar a Tokio o a Hong Kong pero todo lo demás es muy difícil todo lo demás es muy difícil la educación de un niño ustedes quieren algo más difícil que la educación de un niño hoy en día y lo cara que es un amigo mío llevó al niño de él al kindergarten a inscribirlo y en libro para el kindergarten se gastó 350 dólares en libro para el kindergarten yo le corté al viejo mío desde el kindergarten hasta el décimo grado 18 pesos 25 centavos sí el uniforme valía 2 pesos los zapatos valían 1.50 una libreta 5 centavos y un lápiz 3 kilos para el carajo para todo el curso era eso pero hoy en día es muy cara la educación de un muchacho y ruegale a Dios que te salga inteligente si te sale bruto te jodiste sí no aprueba la matemática y te llaman porque dice que el niño tiene un trauma que no aprobó la matemática porque tiene un trauma lo que es bruto coño que trauma de que carajo es bruto antes viene más que el niño bruto y el niño inteligente inteligente te salvaste bruto te jodiste a cortar caña te jodiste hoy en día no hoy en día y no aprueba la matemática entonces hay que llevarlo a un psicoanalista o a un psiquiatra que son los que tienen jodido esto los psicoanalistas y los psiquiatras porque claro le dan unos nombres a los defectos que tienen la gente que a la gente les encanta eso por eso van allí y les pagan porque les cambian los nombres a todos los defectos que tienen ya no hay come mierda el come mierda dice un psiquiatra que es un ser que no le presta la debida atención a todas las cosas que le rodean y no hay hijoputa los hijoputas no son hijoputas son contestatarios son gente que protesta del ambiente que le rodea son hombres apacibles y tolerantes yo creo que la decepción de todos los psiquiatras es un amigo mío de aquí de Miami ese tipo si que no anda con rodeo ni cambiándole el nombre a las cosas hace poco lo fue a ver una muchacha y la muchacha le dijo mire doctor vengo a verlo porque ya yo he ido a ver a cuatro psiquiatras aquí en Miami entonces los cuatro me han dicho lo mismo porque mi familia se reunió porque mire doctor yo hace seis meses que estoy casada pero en los seis meses no he salido una sola noche con mi marido he salido siempre con amigos míos y entonces pues figúrese mi familia me llamó y me dijo esto tenemos que resolverlo tienes que ir a un psiquiatra y he ido a cuatro a cuatro psiquiatras doctor y cuando yo les explico a los psiquiatras que yo cuando niña no me dieron los juguetes que yo quería que a mí no me no me dejaron estudiar en Europa que era donde yo quería estudiar pues ellos enseguida me dicen que yo lo que lo que hago lo hago por protestar que yo soy una psicópata antisocial eso es lo que me han dicho los cuatro psiquiatras que yo soy psicópata antisocial usted no cree que yo sea una psicópata antisocial dice el psiquiatra amigo mío yo no estoy de acuerdo con ello yo no creo que usted sea una psicópata antisocial yo lo que creo es que usted es muy puta entre los animales y nosotros hay mucha similitud los animales adquieren las costumbres de nosotros hacen las cosas que hacemos nosotros observen eso para que ustedes vean ahora hay una cantidad de animales gay por ahí sobre todo perros yo he visto una cantidad de perros gay el otro día yo vi un perro gay grandísimo grandísimo pero claro la culpa la tienen los dueños porque tenía un suetecito amarillo con una florecita rosada y un lazo azul en la cabeza claro caminaba partío se me acercó y me hizo wow wow los animales que a mí no me gustan son los gatos los gatos son muy puta porque tú tienes un gato por muchos años duerme en el mejor lugar de la casa come lo mejor que hay en la casa lo baña lo perfuma y si dejas de darle comida dos días te pierdes eso no viene más a mí me gustan los perros y me gustan los perros los perros chiquitos y sato los perros chiquitos y el perro sato porque el perro sato es superior al perro de raza si porque el perro de raza como tiene pedigree y eso se da una importancia carajo los perros de raza no saludan a los perros sato y total el perro sato es más importante que el perro de raza sabe más que el perro de raza porque como él está jodido y está solo él sale a la calle y no está comiendo mierda sabe que tiene que tiene que estar atento y hace cosas que el perro de raza no sabe hacer un perro sato con la lengua se limpia los ojos se limpia la cara se limpia el cuerpo hasta el culo llega y ahí se da dos lenguetazos y para atrás perro de raza no puede hacer eso un perro de raza se te enferma y lo que te gastas en veterinario es tremendo perro sato se te enferma lo único que tiene que hacer es soltarlo le quita la cadena y él sale solo y se cura solo porque va para la calle busca la hierbita que él tiene que comer y esa hierbita lo cura porque son muy inteligentes yo tengo una amiga que tiene una perra de raza una coca el español y entonces notó que la perra estaba muy triste y la perra andaba por los rincones y se echaba por aquí y se echaba por allá y triste siempre y ella la llevó al veterinario porque creyó que la perra estaba enferma el veterinario la examinó y cuando terminó de examinar le dijo mire esta perra no tiene ningún mal físico no tiene problema físico ninguno lo que pasa es que tiene un embarazo psicológico si a mí me dice que yo tengo una perra con un embarazo psicológico le doy una patada por el culo que se lo curo que es eso señor que es eso y le dijo que tenía que llevársela a un psiquiatra de perro ella me hizo un cuento a mí pero cuando me lo contó le dije ven acá chica como tú vas a llevar a la perra a un psiquiatra de perro dice yo no es que hay psiquiatras de perro digo si yo sé que hay psiquiatras de perro pero mira tú quieres decir una cosa déjame traer el perro sato mío dos veces aquí y soltárselo ahí para que tú veas le va a dar un tratamiento psicológico que te la va a curar para siempre coño unos animales que a mí me gustan mucho son los que cantan los sinsontes aquí le dicen moquimber no sé por qué le dicen moquimber porque se llama sinsonte los canarios también me gustan y los carpinteros me gustan no cantan ni nada porque joden mucho la verdad porque abren mucho hueco a mí un carpintero me ha sido una mate mango en el patio de mi casa pero son trabajadores son trabajadores son animales trabajadores uno que no me gusta a mí es el el pavo real el pavo real no me gusta porque el pavo real es muy alardoso él se cree muy bonito total cuando canta la caga porque las cotorras tampoco me gustan porque hablan muy fañoso las cotorras hablan muy fañoso las gallinas si me gustan las gallinas pero las gallinas sata las gallinas esa criolla no la gallina de raza me gusta la gallina de criolla yo tenía una una cría de gallina de criolla en el patio en mi casa las tuve que botar porque jodían mucho jodían mucho por la mañana pidiendo maíz se ponían a cacar y me despertaban pero por ello la disfruté la disfruté porque ponían unos huevitos coloraditos ay riquísimos una vez yo traje una gallina de raza que me regaló un amigo americano mío que se dedica a eso a criar pollo y a vender huevo y eso y la gallina él le da un alimento especial a esa gallina que ponía unos huevos de este tamaño de ella y vendía los huevos carísimos y un día yo oí una conversación entre la gallina mía una gallina mía y la gallina americana porque sí porque ellas hablan mucho ellas hablan y la gallina mía le decía a la gallina americana y como tú pones esos huevos tan grandes y dice la gallina americana yo pongo huevos tan grandes porque el dueño mío me alimenta con un alimento especial que él ha inventado y ese alimento es el que logra que yo pueda poner estos huevos así tan grandes él se ha hecho rico con estos huevos porque porque estos huevos paguen el triple de lo que pagan por un huevo que pongas tú porque tú no te animas y comes también este alimento y le dice la gallina mía quien yo para ser rico al comer mía tú crees que me voy a dejar romper el culo tú estás loca muchas gracias muchas gracias a una mujer se le muere el marido y lo está velando está sentada al lado de la caja y empiezan a llegar la gente a darle pésamo le acompaña un sentimiento me uno a su dolor esto y lo otro y llega uno y le dice señora lo siento y dice no déjenme los costaditos ahí como están los negros en Cuba ustedes saben que cuando llegó la revolución empezaron a decir que era para beneficiar a los negros y los perjudicados han sido los negros los más perjudicados porque por ejemplo en Angola mandan a jóvenes negros a pelear los matan allá entonces los perjudicados de verdad han sido los negros entonces los negros salen de Cuba pero a los comunistas no les conviene que los negros salgan porque dicen bueno si los negros son los beneficiados ¿por qué se van? y este negro había pedido su salida para toda su familia él y su familia y estaba en el aeropuerto y ya le faltaba poco para irse y el tipo de el miliciano ese se había pasado todo el día hostigándolo y martirizándolo y hablándole mal de los Estados Unidos y del imperialismo y de esto y del otro y cuando ya estaba a punto de irse al avión le dice el tipo ¿y tú para qué vas para los Estados Unidos? ¿tú no te das cuenta que en los Estados Unidos los negros no valen nada? y dice ¿quién te ha dicho a ti que yo voy a vender negro ahí? hay otro que también está en el aeropuerto ya a última hora ya se va a montar en el avión y el tipo que le está todo el día diciéndole que los Estados Unidos son malos y que los imperialistas son esto y que si esto y que si lo otro le dice ¿y tú te vas para Miami? creyendo que en Miami hay mucha abundancia ¿no? ¿tú crees que allí hay de todo? o sea el tipo dice ¿y tú no sabes que la semana pasada en Miami no había papel higiénico? ¿qué haces tú cuando te encuentras con una situación como esa? y se me limpio con una laque jamón Fidel Castro llegó a un colegio y dijo que le trajeran al niño más inteligente le traen a un niño de 6 años y le dice Fidel al niño dice yo me he enterado que ustedes los niños están conspirando también en contra mía ¿es cierto eso? dice el niño sí dice ¿y tú también estás conspirando en contra mía? sí dice ¿y es cierto que ustedes tienen planeado el día que me capturen a mí meterme en una en una tina llena de miel de abejas y luego llenar la tina de hormigas y de avispas y de alacrana y todo eso para que me piquen y eso dice el niño sí es cierto dice y que después van a pasar todos ustedes y que cuando pasen frente a mí me van a escupir la cara ¿es cierto eso? sí es cierto dice ¿y tú también vas a pasar y me vas a escupir la cara? dice no yo no dice ay menos mal menos mal ¿y por qué no me vas a escupir la cara? tú dice ¿qué? esa cola no me la meto yo ni a joder en Cuba en Cuba los alimentos se pueden conseguir más fácilmente a principios de mes pero después del día 15 es difícil conseguir comida entonces este tipo fue al médico y el médico le pidió que se hiciera un análisis de heces fecales entonces le dijo el laboratorio no tenía que llevar la heces fecales y toda la muestra y cuando él se apareció con la muestra del laboratorio le dice el laboratorista no esta muestra es muy pequeña te ha traído muy poca muy poca muestra tiene que traer más dice que traiga más date por dichoso que me pediste la muestra a principios de mes si me la pide después del día 15 tengo que traerte un pedo metido en una lata un gago le dice a un amigo que la novia lo votó dice el amigo ¿por qué? dice el gago por culpa de la de la gata ¿cómo de la gata? si ella tiene una gata y y yo yo estaba de visita en casa de ella y y vi que la la gata le estaba pasando la lengua al gato por la por la cara besando al gato y y a 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 y le 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 dije a ella porque tú 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 no me haces a mí lo que la gata le está haciendo al gato pero como yo me demoro tanto en hablar cuando terminé la la gata le estaba pasando la lengua por el culo al gato un hombre está parado en una esquina y llega un muchacho joven y se le para enfrente y le dice señor que hora es dice el hombre no 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 le voy a la hora porque no me voy la hora porque no me da la gana dice el reloj está roto no el reloj funciona perfectamente pero no le voy a dar la hora porque usted es tan egoísta que no me da la hora porque usted debía tener un reloj también porque usted no tiene un reloj bueno porque yo no tengo dinero para comprarme un reloj pero si un reloj hoy en día vale tres pesos con tres pesos usted se puede comprar un reloj pero da la casualidad que yo no tengo tres pesos para comprarme un reloj señor bueno está bien pero yo no le puedo dar la hora pero por qué es tan egoísta señor usted no puede explicar por qué no me da la hora mire yo le doy la hora a usted y usted me dice muchas gracias entonces yo le digo de nada entonces usted me dice usted es este barrio y yo le digo si porque yo soy de este barrio entonces usted me pregunta y usted donde vive y yo le voy a la dirección porque usted tiene tipo de persona decente entonces yo le voy a la dirección y usted va a ir a mi casa porque usted va a querer conocer a mi familia ¿qué edad tiene usted? dice el muchacho 19 años y yo tengo una hija de 17 años que es muy bonita y cuando usted vaya a mi casa mi hija le va a caer muy bien a usted y usted le va a caer bien a mi hija porque usted tiene buen tipo usted es buen mozo entonces usted me va a pedir permiso a mí para salir con mi hija y yo le voy a dar permiso porque usted tiene tipo de persona decente como le dije entonces usted va a volver a pedirme permiso para salir con mi hija otra vez y después que salga 6 o 7 veces con mi hija usted va a venir a verme a mí para pedirme permiso a mí para casarse con mi hija y cómo le voy a dar permiso yo para que se case con mi hija a un come mierda que no tiene 3 pesos va a este hombre va a la iglesia y le dice el curado padre le voy a traer al perrito mío que se me murió hoy a ver si usted le da una una misa se le cura repítame lo que me ha dicho repítame que me dijo usted que me va a traer un perro para que yo le dé una misa si padre a ver si sale de aquí inmediatamente qué falta de respeto a esa como usted me va a traer un perro para que yo le dé una misa aquí no se le dan misa animales salga aquí inmediatamente dice no padre déjeme explicarlo un momentico espérese mire este perro nuestro es un perro que siempre ha sido muy religioso él veía una imagen y se arrodillaba frente a la imagen porque siempre ha sido religioso entonces nosotros durante todo el tiempo que vivió le estuvimos colectando dinero y le guardábamos un dinerito y ahora cuando murió ya le teníamos guardado diez mil dólares y nosotros estamos seguros que él como era tan católico él quería ese dinero que se lo donáramos a la iglesia pero era católico coño porque no me dijiste eso antes chico un tipo está en un problema de adulterio y suena el llavín de la puerta y el hombre brinca la cama se viste y le dice a la mujer voy a ir por el balcón no por el balcón no que esa escalera no sirve bueno me vamos a meter en el closet no que el closet tampoco y que hago entonces espérate aquí espérate aquí ella entra y sale con una tabla de planchar y una canasta grandísima tiene ropa y dice ponte a planchar la ropa y dice vamos a poner a planchar la ropa ahora coño que hayan visto eso chica ponte a planchar la ropa cuando llegue mi marido yo le voy a decir que te contraté a ti para que me planchar esa ropa bueno el tipo se pone a planchar la ropa llega el marido con una revista grandísima se sienta al lado de él y dice buena saluda se sienta al lado de él y empieza a leer la revista y el hombre lee y lee y el otro y el tipo leyendo leyendo y el otro planchando y planchando y se metió allí como dos horas leyendo la revista y el otro planchó la canasta de ropa completa cuando terminó de planchar la última pieza de la canasta de ropa se despidió y le dijo buenas tardes y se fue llegó a la esquina al bar a darse un trago y empezó a lamentarse en alta voz él mismo coño pasarme eso a mí pasarme eso a mí le dice uno que está al lado y dice compadre que le pasó y se lo voy a contar porque de todas maneras se van a entrar yo tengo aquí en el barrio una amiguita y estaba ahí en la casa y llegó al marido y entonces yo me iba a ir por el balcón y ella me dijo que no me iba a meter en el closet me dijo que no y se le ocurrió traer una tabla de planchar y una canasta llena de ropa y me he tenido que planchar una canasta de ropa compadre de este tamaño así y se tipo esa es la ropa que la ve yo la semana pasada un español llega a un restaurante y le dice al camarero tráigame un pollo asado pero que sea del estado de Luisiana si no es del estado de Luisiana no lo quiero el camarero llega a la cocina y le dice al cocinero tú tienes ahí pollo de Luisiana ¿cómo de Luisiana? ¿qué come bien de Luisiana? si no es que hay un cliente ahí que dice que quiere un pollo del estado de Luisiana un español ¿qué? ¿qué es el estado de Luisiana? llévalo un pollo cualquiera y dile que es del estado de Luisiana se a fuego le lleva el pollo a la mesa le pone el pollo en la mesa el español agarra el pollo le mete en el culo y le dice señor este pollo no es del estado de Luisiana este pollo es del estado de California ¿eh? háganme el favor de traerme un pollo del estado de Luisiana que este pollo no es del estado de Luisiana este pollo es del estado de California el tipo recoge el pollo va a la cocina y le dice al cocinero dice chico parece que el hombre conoce los pollos porque le metió el don del culo y me dijo que era del estado de California dice ¿qué va a conocer chico? llévale otro mira coge un papelito ahí pon made in Luisiana y pégaselo al pollo y llévaselo para allí que va a saber donde es el pollo chico le lleva el otro pollo con el papelito que decía made in Luisiana el español vio el letronito coge el pollo le mete el don del culo al pollo dice señor le pedí un pollo del estado de Luisiana este pollo es del estado de la Florida este pollo no es del estado de Luisiana háganme el favor de llevárselo y traemos un pollo del estado de Luisiana se va al camarero con el pollo y hay un borracho que está viendo toda la conversación y se levanta el borracho va hasta donde está el tipo y le dice señor usted podría hacerme el favor de meterme en el culo y decirme donde yo vivo porque te he perdido hace tres días el nudismo es algo que a mi siempre me ha interesado a mi siempre me ha interesado el nudismo porque porque yo creo que los que practican el nudismo son una gente muy sincera muy natural muy espontánea yo no digo los encueruzos esos que salen pues son unos descarados que salen no no esos son unos descarados pero los que los que creen en el nudismo esos son una gente muy buena y a mi siempre me ha interesado porque de todas maneras uno nace desnudo uno nace sin ropa pero ya cuando tienes un año y pico si hay visita en la casa y el niño sale en cuero y el señor le dice ay póngase la ropa no le da vergüenza delante de la familia y ya lo jodieron pues ya entonces tiene que estar uno lleno de trapo el resto de la vida porque hay que estar vestido si yo creo que eso yo creo que cada uno donde hay verdadera libertad y verdadera democracia cada uno debe hacer lo que le haga quieres andar en cuero por la calle pues en cuero por la calle coño que importa eso que tiene que ver no verdad a mi a mi el nudismo siempre me me ha entretenido muchísimo yo si yo en los aeropuertos una vez una vez cuando estaban de moda en en Nueva York sobre todo las obras de teatro que la gente que tenía tenía que salir desnuda me propusieron a mi que yo saliera desnudo en una obra de teatro entonces yo dije que si le acepté pero con la condición de que el público se encuerara también porque no me parecía justo que tuviera yo un cuero ahí arriba y todo el mundo abajo con ropa entonces me dijeron que no y no hice la obra después la obra a mi me parecía que no había mucha seriedad en la cosa de la obra porque me dijeron que era una obra seria que si esto que si lo otro pero a mi me parecía que no había mucha seriedad porque averigué el título y se titulaba con el culo al aire eso no tiene nada de serio yo me divierto mucho en los aeropuertos cuando el vuelo estaba retrasado imaginándome a la gente desnuda a todo el mundo en el aeropuerto coño hagan eso porque tú sabes cómo se van a reír ves un viejo con una maleta en una mano una maleta en la otra una maleta enganchada en el pescuezo y aquella pile de pellejo y aquella pile de maleta coño te ríes y atrás la mujer del viejo con otra pile de pellejo y otra pile de maleta coño te diviertes que eso no tiene nombre en la televisión también yo desnudo mucho a la gente y mientras más importante es el personaje más risa te da cuando hay reunión de presidente y eso yo los encuerro todos siempre en la televisión el chino tuerto ese bajito que es el dictador de China a ese chino yo lo doy unas encueradas que es chino más feo en cuero coño aplausos la lotería ustedes saben que tiene jodido Miami porque todo el mundo cree que se va a sacar los millones eso y y no es así la cosa no es tan fácil yo oía a dos tipos hablando en un supermercado y le dice uno al otro tú no vas a jugar a la loto el sábado dice no no dan nada más que 10 millones 10 millones nada más dice que no dan y es que la gente le pierde el respeto al dinero porque son tantos los millones que ofrece la lotería que le pierden el respeto a mí por la calle la gente me promete me promete millones regalarme millones y una viejita me dijo la lotería si me saco le voy a regalar un milloncito y otra me dijo si me saco usted se casaría conmigo yo estaba en una casa de visita hace poco y me voy a ir y me dice que está y dice no te vayas no te vayas que ahora van a ahora vienen sorteos de la loto y si me saco te voy a regalar 100 mil pesos se nos come mierda va a ser 100 mil pesos y lo que están vendiendo poco ahora son las bodegas las farmacias todas esas cosas yo tengo un amigo que tiene una farmacia que dice que la venta se ha reducido mucho porque porque la gente no dice yo tengo una viejita aquí en el segundo piso que esa viejita toda la semana se gastaba 7 y 8 pesos en revistica en libritos en supositorios y eso y ya prefiere jugar a la lotería que le duele el culo y yo no y es que la gente si la gente le ha perdido el respeto al dinero yo no conozco a nadie que se haya sacado la lotería no sé si alguno de ustedes lo habrá concibido yo no conozco a nadie que se haya sacado la lotería pero vamos a imaginarnos a dos tipos de personas que se hayan sacado la lotería uno que no tenía interés ninguno en sacarse la lotería porque aunque ustedes no lo creen hay gente que no le interesa sacarse la lotería hay gente que quieren seguir como están para que no les moleste porque el dinero puede resultar una molestia pero la mujer jugó el billete y se sacaron 30 millones y un amigo lo llama por teléfono imagínense que tengo un teléfono aquí en la mano el amigo lo llama y dice si si es verdad si 30 millones no figúrate que joder era eso ahora ahora vienen las complicaciones porque el dinero es una complicación de carajo no ella se compró ya un Jaguar convertible y un Mercedes y quiere que yo cambie el carrito chiquito que tengo yo mierda voy a cambiar a meterme en un Mercedes para luego estar preocupado que si me rayaron el Mercedes que donde los parqueo y si lo tengo que ir a arreglar tú sabes lo caro que cuesta arreglar un Mercedes no me lo voy a cambiar yo hay que comprarse una casa porque está frente al mar millón y medio la casa bueno y yo que hago porque está frente al mar si yo ni sé nadar coño para que quiero yo la casa y la bodega que me queda más cerca está como a dos millas ahí de la casa chico si yo tengo la bodeguita aquí a cuatro y media que por la mañana me levanto voy ahí me tomo un café compro el periódico estoy hablando mierda hasta las once de la mañana ahí en la bodega no voy a mudarme de aquí tú sabes otra cosa que quiero hacer ahora comprarse una cama de agua después de viejo yo tengo que aprender a dormir en cama de agua y si esa cama se revienta por la madrugada yo que no sé nada que hago chico voy a tener que dormir con un salvavidas puesto coño no yo te digo a ti que es el carajo aquí dice para Europa también para Europa para ver museos y ver catedrales iglesias tú te imaginas la cantidad de piedra vieja que vamos a ver nosotros en Europa no joda bueno mi hermano ojalá que esto no te ocurra a ti oíste hasta luego ahora le voy a interpretar al optimista el que se saca la lotería y es muy optimista a este no lo llaman él es el llama para dar la noticia más que el teléfono oye Octavio me pegué coño si anoche si no no tres números nada más el 5 el 18 y el 41 eh 4 50 si pero ya son tres números después son 4 y después 5 y después 6 y cuando venga a ver ya estoy pegado en el grande mi hermano ya estoy pegado haz tú lo mismo que yo para que te pegue también en la loto viste ahora se sabe más que nunca del corazón del infarto y de todas esas cosas todo el mundo sabe lo que es los triglicéridos el colesterol la presión como debe ser lo que hay que comer para que no le dé infarto que no fume y que no beba y que no haga esto y que no haga lo otro nadie lo hace nadie lo hace pero entonces cuando le da el infarto empiezan a hacer todo lo que tenían que hacer para que no le dieran infarto vamos a escenificar eso también tipo hablando con un amigo ¿qué van a comer hoy? ¿un potaje de almanzo? la buena esa sí con chorizo morcilla bacon ¿no le va a echar no le va a echar nada de eso? ¿cómo le va a echar nada de eso? ¿naturista? ¿con agua nada más? ¿no jodas? coño son el avance para los que están buenos para jugar los yaquis chico no a mí qué carajo me importa la presión chico yo no me he tomado la presión nunca ahora está de moda eso y los triglicéridos y los colesterol y todas esas a mí qué me importa eso chico yo tuve un tío que murió a los 84 años y desayunábamos ¿sabes? y comía acá en el puerco y murió a los 84 años y eso es porque le metieron un macetazo por la cabeza y nunca supo lo que era colesterol ni triglicéridos ni nada de eso no coba mierda nada me toman está la presión tú chico nada tú sabes lo que voy a comer yo hoy primero estuvimos picando unos choricitos fritos y ahora íbamos a comer camarones al ajillo de primero y después una paella del carajo eso es veneno bueno me voy a dar una envenenadora y de postre ¿tú sabes lo que es de postre? ¿eh? de postre un flan de coco con una bola de chocolate arriba ¿qué te parece el veneno final ese? ¿eh? sí sigue tú con el potaje aguachento ese que te va a ver hasta luego mi hermano ahora el mismo individuo a él le sucede lo que él nunca creyó que le iba a suceder le da el infarto imagíneme en chancleta y con una bata vieja y empieza a sonar el teléfono ¿eh? un poco me jodo no ya estoy ya estoy fuerte y habla conmigo la semana pasada si estoy 18 días me pusieron tres bypass no ya dejé el cigarro ya dejé el cigarro, ya no fumo no fumo nada no fumo nada no, yo no puedo salir de aquí salir de aquí y a comer menos ¿qué vas a comer? ¿potaje a panso? pues no le vas a echar jamón y chorizo y esa cosa que te jode porque eso es veneno muchachos no, yo me estoy preparando una sopita de zanahoria y no, por la noche dos o siete pescados a la barrilla con una laquita de chihuahua un poco me jodo ¿cuánto tiene el colesterol a la hora? ¿tú no te mide eso? mídetelo mídetelo que te va a joder no oye te dejo porque México me ha dicho que no puedo hablar mucho por teléfono ¿viste? hasta luego la política es algo muy complicado y muy peligroso la política es peligrosa porque mientras tú no te postulas no, no pasa nada pero cuando te postulas te enteras de lo hijoputa que tú eres enseguida enseguida te empiezan a buscar todo enseguida tienes que no puedes ser sincero tienes que ser hipócrita ¿sí? no puedes no puedes decir la verdad nunca y además tienes que ser los antecedentes tuyos tienen que estar limpiecitos tienes que ser Mr. Clean aquí en este país en los países nuestros no en los países nuestros un presidente se roba 300 millones de dólares y después le ponen el nombre de él a una calle pero aquí no, aquí aquí te empiezan enseguida a investigar te investigan hasta la quinta generación si tú tuviste un tatarabuelo que de vez en cuando se daba un traguito dice que tú tenías un borracho en la familia y si algún pariente tuyo alguna vez le dio una patapa al culo a un ladrón dice que tú abusabas abusabas de la minoría si tu bisabuela se divorció dos veces dicen que la vieja era puta es que es así la política la política es muy cruel la política yo no sé cómo hay gente que todavía le gusta meterse en política aquí hay muchos cubanos que están metidos en política aquí tienen a los americanos arrinconados sí porque les tienen copado puestos de comisionados de representantes estatales de senadores estatales en Day County hay 27 alcaldes ¿ustedes saben cuántos alcaldes cubanos hay? 26 no es joderas es serio eso 26 alcaldes hay alcaldes cubanos y el otro no lo han sacado porque habla español si no se hubiera jodido también mira que los americanos son buenos porque hay que ver que nosotros hemos jodido aquí porque ustedes se imaginan si es al revés si nosotros estamos en La Habana vienen 700 mil americanos para La Habana y meten 11 estaciones de radio 2 de televisión y meten el alcalde de Regla el alcalde de Guanabacoa el alcalde de Marianaba el alcalde de La Habana no jodas los sacamos ahí a patar por el culo sí sí esta gente son muy buenos la caída de Fidel Castro ya está cercana ya ya se sabe que Fidel Castro va a caer en cualquier momento bueno ustedes se imaginan la felicidad que vamos a sentir nosotros cuando caiga Fidel Castro bueno la de los americanos va a ser el doble de la noche cuando caiga Fidel Castro va a ser una alegría coño me parece ver un americano hablando con la mujer diciéndole al fin coño al fin se va para el cabrajo eso es son of a bitch aplausos muchas gracias un vaquero llega a un bar y le dice al bartender prepárenme un trago fuerte pero fuerte, cuando digo un trago fuerte, fuerte échale todo lo que tenga ahí que tengo ganas de tomarme un trago bien fuerte y el bartender le prepara un trago que tenía ron, ginebra, vodka bueno, todas las bebidas fuertes esas se las mezcló lo batió bien y se lo entregó el vaquero agarró el trago y se lo tomó completo de un tirón está fuerte salió, se montó su caballo y se fue pero al día siguiente regresa y en cuanto el bartender lo vio que entró al bar, le dijo, le preparo un trago igual que el de ayer, dice, no, no, igual que el de ayer no, porque ayer me tiré un peo y me maté el caballo un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja y cuando lo moja, dice el gato, miau y dice el tipo, ¿por qué tú querías whisky? una mujer muy fina, muy fina va con un tipo muy bruto, muy bruto a un restaurante se sientan, llega el camarero y le dice a ella, que desea señorita dice ella, me va a traer por favor una berrier con limón y se viene para el bruto el camarero y le dice, y usted que desea dice el bruto, lo mismo pero con tostones un borracho llega a un bar y le dice al al que despacha ahí deme una sidra al gaitero me hace favor y le dice el bartender no, sidra al gaitero no tenemos lo que tengo es champán de la viuda dice, no joda, se murió el gaitero un hombre en un bar pide una copa de vino le traen la copa de vino alza la copa y dice la vida es una barca y le dice uno que está al lado oiga que frase más linda esa, es suya esa frase dice, no, dice, ¿de quién es? dice, de Calderón de la mierda está la maestra en el tercer grado pidiéndole a los alumnos que hagan oraciones con palabras que ella les dice y le dice a la maestra a ver, usted, le dice a uno de los niños hágame una oración con la palabra sin embargo con las dos palabras sin embargo dice el niño él era un hombre muy rico muy rico sin embargo era muy bruto muy bruto dice la maestra muy bien le dice a otro niño tú hágame una oración con la palabra casualmente dice el niño mi mamá y mi papá estaban hablando en la esquina de mi casa y casualmente pasó por allí un amigo de ellos dice, muy bien muy bien pero había un niño que estaba jodiendo que no estaba prestando atención y la maestra lo vio y le dice a la maestra a ver, párate ahí hazme una oración con la palabra supongo y dice el chiquito mi abuelita se levantó temprano fue a la esquina compró un periódico americano regresó a la casa se metió en el baño y como yo sé que ella no sabe hablar inglés supongo que habrá comprado el periódico para limpiarse el culo aquel pueblito estaba amenazado por un ciclón anunciaron que iba a atacar un ciclón y era un pueblo muy pobre unas casitas hechas con cartón y fango y el único edificio que valía la pena en el pueblo era la iglesia y entonces pues fueron todos a la iglesia a hablar con el cura para pedirle permiso al cura para refugiarse allí para pasar el ciclón allí lo que no sabían ellos era que el cura por la mañana había estado clavando unas tablas en unos huecos que había en el techo porque había unos huecos en el techo y él temía que entrara el viento allí y desbaratara la iglesia pero como era un hombre viejo ya con mucho trabajo clavó unos clavitos allí y puso las tablas y él temía que las tablas aquellas no aguantaran el viento la iglesia llena de gente había como 300 personas en la iglesia todo el mundo atemorizado porque ya se oía el viento el rugir del viento y la gente muy temerosa de que les pasara algo y el cura preocupado por las tablas mirando para las tablas mirando para las tablas y para entretener a la gente dice a ver recemos recemos Santa María Madre empieza todo el mundo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros y él mirando para las tablas preocupado termina que rezo y dice a ver de nuevo Dios te salve María empieza todo el mundo Dios te salve María llena eres de gracia termina el rezo y él mirando para las tablas preocupadísimo y dice a ver a ver Padre Nuestro Padre Nuestro empieza todo el mundo Padre Nuestro que estás en los cielos santificados y así mira y cuando mira ve que el viento se había llevado a las tablas y dice las tablas dice todo el mundo dos por dos cuatro dos por tres seis dos por cuatro ocho le dice la maestra a los niños en el segundo grado dice hoy cuando quieran ir afuera cuando quieran salir para ir al baño no me digan maestra voy afuera levanten la mano y digan maestra quiero cambiarle las flores al florero porque es mucho más fino es más bonito y hoy viene el inspector y él es un hombre muy romántico un hombre que le gustan todas esas cosas a poco rato llega el inspector uno de los niños levanta el brazo y dice maestra quiero cambiarle la flor al florero dice muy bien mi hijo ve y le dice el inspector a ella usted le enseñó a pedir permiso así para ir afuera para ir al baño sería así dice que lindo que frase más linda para decir que va al baño oiga la felicito muy bonito eso muy bonito y en eso regresa el niño y dice maestra ya cambié las flores pero ahí no hay papel para limpiarse el florero un gago le dice a un amigo dice si tú sabes por casualidad donde hay una escuela de gago dímelo porque yo quiero ir a una escuela de gago y le dice el tipo ¿para qué tú quieres ir a una escuela de gago y tú gagueas más bien que el carajo? en un centro comercial hay un tipo con un lorito aquí en el hombro el centro comercial está lleno es un sábado por la tarde y el lorito que era muy mal hablado dice altísimo dice coña ¿cómo hay gente aquí? y se le acerca al guardia que cuide allí y le dice al hombre señor en este centro comercial no se pueden decir malas palabras y el que diga una mala palabra tiene que pagar 25 centavos yo acabo de oír al loro ese que usted tiene en el hombro que ha dicho una mala palabra así es que deme 25 centavos el hombre da los 25 centavos dice el lorito ¿qué mierda es esa? dice el hombre el lorito acaba de decir otra mala palabra señor deme 25 centavos más dice el lorito como joder el tipo este dice el hombre señor el lorito acaba de decir otra mala palabra deme 25 centavos más dice el lorito chico dale un peso y que se vaya para el carajo este tipo siempre estaba pendiente de los platillos voladores de los extraterrestres siempre estaba iba al cine a ver películas de esas compraba libros veía la televisión veía videos platillos voladores los extraterrestres era constantemente hablando de eso y una noche él viene por una carretera una carretera muy desierta y ve en la oscuridad de la noche unas luces rojas amarillas verdes y detiene el carro se baja y empieza a caminar rumbo a las luces y dice esto es un platillo seguro esto es un extraterrestre que está aquí porque para él cualquier cosa era extraterrestre y empieza a caminar rumbo a las luces y como se está acercando a las luces dice soy Mariano vivo en Jailia mi social security nombre es el 043 24 55 82 y vengo en son de paz vengo en son de paz y soy una voz que sale abajo de un puente que había en la carretera que dice soy Felipe de Mérida Yucatán estoy aquí de vacaciones mi seguro social es el 45 58 y me encuentro debajo de este puente porque no me ha quedado más remedio no podía aguantar las ganas de cagar un hombre tenía una cría de gallina como 100 gallinas y un gallo que era el que se ocupaba de la gallina pero tenía un lorito y el lorito era un fresco y Agarado se escapaba y se iba para el patio para congraciarse con las gallinas y afasarle a las gallinas y al gallo no le gustaba aquello cada vez que el gallo lo veía el gallo lo iba a atacar pero el dueño que se daba cuenta siempre y agarraba al lorito y se lo llevaba un día al dueño se le olvida y deja la puerta del patio abierta y el lorito sale en cuanto el gallo lo vio le partió para arriba y le empezó a caer a picotazo y picotazo y picotazo y picotazo y le quitó casi todas las plumas cuando ya el loro estaba casi sin plumas sale el dueño que ve aquello y le quita al gallo y agarra al lorito y cuando agarra al lorito y dice al lorito suéltame ahora que estoy en cuero coño suéltame ahora que pasa este matrimonio era único ellos nunca se hablaban uno al otro se cantaban siempre hablaban cantando desde que se casaron él se levantaba por ejemplo y le decía buenos días mi amor y ella decía que tal dormiste mi vida y así siempre siempre se comunicaban cantando y le decía prepárame el desayuno que tengo que llegar temprano a la oficina y entonces ella le preparaba el desayuno y cuando empezaba a prepararse le decía como quieres los huevos revueltos o lo quieres son y saira y él decía revuélvemelos un poco y dámelos con bacon era muy bonito muy original la gente se ría de ellos porque creían que eran unos comiencias pero ellos la pasaban muy bien comunicándose así cantando él de la oficina la llamaba todos los días a la factoría y le decía como está esa factoría y ella le contestaba está encendida y entonces ella le decía y como está esa oficina y él decía el trabajo nunca se termina era lindísima la comunicación que tenían ellos un día él va a atravesar la calle lo agarra un automóvil le mete un fuetazo y lo tumba contra la acera se le fractura el cráneo bueno el hombre gravísimo casi muriéndose y la policía la llama a ella a la casa le dicen lo que ha pasado y dice venga para acá inmediatamente y ella llega la pobrecita preocupadísima porque lo quería muchísimo y él está tirando la acera sangrando y ella se arrodilla al lado le levanta la cabeza y le dice que te ocurrió mi vida que te ocurrió por favor no me dejes sola por favor no me dejes sola que si me dejas me voy a morir y así levanta la cabeza y dice pom pom en Puerto Rico había un pollito que quería ser pingüino había nacido en Puerto Rico eso pero a él calor no le gustaba siempre estaba hablando que él quería ir para un lugar frío porque él quería ser pingüino y jodió tanto a la madre que un día la gallina buscó la manera de mandarlo para Alaska y lo mandó para Alaska allá en Alaska lo recibió una gallina amiga de la madre de él y lo montó en otro avión y fue para donde estaban los pingüinos un lugar muy frío lleno de nieve aquello la temperatura de 20 grados bajo cero y él cayó allí con el vestuario que tenía las plumas que tenía y entonces llegó hasta donde estaban todavía como 200 pingüinos allí se acercó a los pingüinos bajó las alitas así igual que los pingüinos porque él quería ser pingüino y se acercó a los pingüinos y empezó ¡pú, pú, 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 pú! y son un pingüino ¿qué clase de pingüino eres tú? los pingüinos no decimos ¡pú, pú! y dicen ¡pú, pú, pú, puñeta ¡qué frío! a esta vieja la violaron y está en la estación de policía y se le acerca un policía y le dice señora pase para acá pase para acá para que haga declaraciones dice ella yo no voy a hacer declaraciones yo voy a hacer declaraciones cuando venga un abogado porque quiero meter en la cárcel a este que me violó y el policía se le acerca y le dice a esta señora este que la violó tiene 34 años de edad pero de edad mental tiene 7 años dice ella si yo me lo imaginé le tuve que enseñar cómo se hacía todo aquí en Miami una mujer se saca la loto 30 millones se saca en la loto y llama al marido a la casa y le dice oye me saqué 30 millones en la loto así que prepara las maletas dice y qué ropa pongo la de invierno o la de verano y dice no no ponla toda que te vas por carajo no no ponla toda Estamos rodeados de electrónica por todas partes Donde quiera que uno va es electrónica y electrónica y electrónica Computadora, bueno, ¿para qué hablar de eso? Hay computadoras en los puestos y anda Vas a comprar un par de plátanos y va en pan y la computadora El que no esté en computadora no está en nada Hay que estar en eso porque la computadora resuelve muchos problemas Y lo resuelve rápido Hay veces que causa problemas Por ejemplo, vas a un banco a cambiar un chequecito de 15 pesos Está rota la computadora y no te pueden cambiar el cheque Llegas a un hospital con una pata partida y no te lo pueden ingresar porque está rota la computadora Y así por el estilo Y causa, causa verdaderos problemas Y hay ciertos usos que le dan a la computadora que a mí no me gusta Hoy en día ha incorporado a la computadora a los teléfonos Y no llamas a un solo lugar que te conteste la gente Que te conteste siempre una computadora Dice apriete el número uno para tal cosa y apriete el número dos para tal cosa Coño, estás una hora ahí perdiendo tiempo Se supone que es para ahorrar tiempo Entonces tú vas, por ejemplo, llamas para hablar con alguien de la cuenta tuya Que tienes que pagar que siento que es el otro Y te sale y te dice Si usted está llamando porque su cuenta se ha atrasado más de cinco días Apriete el número uno Donde tú esperas Porque tú no te has demorado más Entonces dice Si su cuenta está atrasada más de 15 días Apriete el número dos Y ahí te están jodiendo con el número uno, el número dos, el número tres Y te amargan con todo ese problema Yo El otro día me tiraron el periódico Y llovió Y se mojó el periódico Y llamo para que me mandaran un periódico seco Antes cuando no había esta cosa computadora Te mandaban el periódico enseguida Y no te preguntaban tanto Ni tenías que estar esperando tanto Ni perdiendo tanto tiempo Bueno, llamo Me sale una voz femenina En inglés Dice If you wish to speak English Press number one Pero yo nunca cuando dicen eso Apriete el número uno Y yo espero para que me digan Que si quiere hablar en español Para que coloque gente que habla en español Para buscarle trabajo a la gente Entonces yo esperé Y entonces sale una voz hablando español Una mujer también Si desea hablar en español Apriete el número dos Y apriete el número dos Entonces vuelve a salir la misma voz Después que esperé un rato Porque tienes que esperar Y sale la misma voz Y dice Si está llamando Porque no le tiraron el periódico Apriete el número tres Esperé, esperé Apreté No apreté nada Porque el número tres No tenía que apretarlo Y me ha apretado otro número Porque ya me aguanté ahí Entonces Vuelve a salir la misma voz Si usted Si usted Está llamando Porque solamente Le tiraron parte del periódico Apriete el número cuatro Pero a mí me habían tirado Todo el periódico Lo que pasa es que estaba mojado Entonces no apreté nada Y espere otra vez Entonces vuelve a salir la misma voz Al poco rato Dice Si está llamando Porque se le mojó el periódico Apriete el número cinco Y dice Coño, esta es la mía Pan Y aprieto el número cinco Demoró un rato Y vuelve a salir la misma voz Si se le mojó solamente Parte del periódico Apriete el número seis Bueno Yo apreté el número seis Porque la verdad Que no se había mojado Todo el periódico Era nada más que parte del periódico Lo se había mojado Y aprieta el número seis Vuelve a salir la misma voz Y dice Si le quedaron Sin mojarse Más de diez páginas Apriete el número siete Y es verdad Que me habían quedado Sin mojarse Más de diez páginas Entonces apreté el número siete Y me sale la voz De un hombre que dice Y si tiene más de diez páginas Para leer ¿Por qué está jodiendo Tan temprano? Vaya por carajo A mí me gusta mucho hacer reír Y siento mucha satisfacción Cuando me encuentro con alguien Que viene y me abraza Y me felicita Y le pide a Dios Que me dé salud Para que yo pueda seguir Haciendo reír Y todas esas cosas Porque eso es muy satisfactorio Yo me encontré una vez Con un viejito En un aeropuerto En Nueva York El viejito era puertorriqueño Y era médico Y se abrazó a mí Emocionado Porque dice Que yo le había salvado la vida Que él sintió Los síntomas de un infarto Como él es médico Pues él sabía Que eran síntomas de un infarto Y llamó al hijo Y le dijo al hijo Llama a una ambulancia Y tráeme un casé Para ir oyéndolo por el camino Entonces dice Que fue oyendo el casé Por el camino Y que como se relajó Porque empezó a reírse Y eso no le dio el infarto Y que estaba muy agradecido Porque yo le había salvado la vida Esas son cosas que me emocionan Encontrarme con gente así Es muy agradable Porque ese tipo de gente Compensa la cantidad De comemierda Que se encuentra uno en la calle Porque uno se encuentra Con mucho comemierda Estoy en un restaurante comiendo Y siempre llega alguno Y me dice Eh, no comas mucho Que te vas a ver muy gordo Por televisión Vaya, comemierdería de esas Voy a entrar a una farmacia Hay dos tipos en la puerta Y uno le dice al otro Ese no es Marguerde Y el otro le dice Sí, él es Y dice Tú verás Lo voy a joder ahora Entonces el tipo Viene donde estoy Y me dice ¿Qué? ¿Vas a comprar algo Para decir más joven? ¿No? Comemierdería Pero uno tiene que Soportar esa comemierdería Yo estoy esperando Un elevador Y cuando llegue el elevador Que vaya a bajar Llega un tipo Y me dice ¡Ey! Espérate Espérate ahí Que no puedes bajar No puedes bajar Porque coño Si yo llego a mi casa Y le digo a mi mujer Que te vi Y no le llevo una prueba Que yo te vi No, no me mata Espérate ahí Que ella tiene delicio contigo Coge un papel ahí Ponme Cualquier jodera esa Que tú dices Ponle Ella se llama Amalia Ponle una jodera ahí Digo No, dame el papel Le dice Ah, pues no tiene papel ¿Cómo voy a salir yo Con papel para la calle? Hay que hacer comemierder Para pensar en eso Bueno, fue para allá Para la cafetería Se apareció con el papel Me dicen Vea, coge el papel Aquí está Ponme ahí Amalia se llama Ponle una jodera esa Digo, bueno Dame una pluma Dice Ah, pues no tiene pluma Tampoco Coño, pero tú sales A la calle sin pluma Tú que firmas tantas cosas Chico Tienes que salir con pluma Espérate ahí No baje, coño Espérate ahí Fue para allá Y tuve que esperarlo O sea Pierdo mucho tiempo Lo que cualquiera Puede resolver En 15 minutos Yo necesito hora y media Para resolverlo Un día estoy parado En una esquina Esperando que me cambie la luz Estaba puesta la roja Estoy esperando Que me cambie la verde Que pongan la verde Para atravesar la calle Y en el momento En que ponen la luz verde Que voy a atravesar la calle Y se me aparece un tipo Se me paga en frente Y me dice Espérate 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 que te conocí No me digas quién tú eres No me digas Y no me digas de dónde No me digas De la televisión De la televisión Coño Yo sabía Y sé cómo te llamas No me digas No me digas Cómo tú te llamas Y yo esperando Que cambiara la luz Y tenía que estar sonriendo Porque hay gente Que simpatiza con uno Y yo no tiene Yo con una gana Cagarme en su madre Porque se me iba a hacer tarde Y yo quería cruzar la calle Y el hombre de Morando Me dice Ya sé Ya sé cómo tú llamas Ya sé cómo te llamas Ya sé Tú te llamas Álvaro Pérez Y yo sí Sí, sí Álvaro Pérez Y en ese momento Voy a cruzar la calle Y cuando voy a cruzar la calle ¡Pam! Me cambio la luz Y me ponen la roja otra vez Y tuve que esperar otra vez A que pusieran la verde O sea Pierdo mucho tiempo Un día yo estaba En North Miami Buscando una dirección Porque me perdí Y tenía que montarme En la I-95 Y no sabía Cómo llegar a la I-95 Y llegó una gasolinera Y era un hispano En cuanto lo vi Tenía cara de hispano Y le digo al tipo Digo Ven acá chico Me por favor ¿Cómo puedo llegar a la A la I-95? Y el tipo se me queda mirando Digo a la I-95 Digo a la I-95 Digo que yo tenía que estar ahí A las once Son las once y cuarto Coño que clase de barco Ha caído aquí Cuando Chicho te vea Se caga Chicho siempre está hablando De Chicho ¿Tú sabes cómo le decimos A Chicho aquí? Apare Porque siempre está haciendo Cuento el chico ¡Chicho! Se aparece Chicho Con la mano Todo embarrado Me da la mano Me embarra toda la mano Y Chicho ¿Tú me podías decir Por favor ¿Dónde está la I-95? Que tengo Que estoy atrasado Porque tenía que estar ahí A las once Son las once y veinte No joda Veinte años Para conocerte Y ahora tú me vas a decir A mí que la I-95 ¿Qué la I-95? ¿De qué carajo? Tienes que estar aquí un rato Que te voy a hacer Una pila de cuentos Cuentos que tú no te sabes ¿Tú te sabes cuentos Del tipo que se parecía A Robert Refo? Que entró Y digo Sí chico Eso lo tengo yo grabado Dice ¿Qué vas a tener grabado Si yo tengo Todos los discos tuyos? Chico Bueno chico Yo lo tengo grabado Eso Y entre la mujer Que se estaba quedando Sola Que el marido Fue a ver al médico Para que le vendiera Un aparatico Para ponérselo en el oído Digo También lo tengo grabado Chicho En eso llega El ayudante Chicho Y le digo El ayudante Chicho Ven acá chico Para ir para la I-95 Dice Chicho Hazle cuenta Del hombre Que se cagó en la calabaza Y me miró Y cuando vi Que aquello era inútil Digo Bueno me voy de aquí Había un policía En la esquina Y voy a notar a policía Y le digo A policía Officer Would you please Could you tell me Has to get to I-95 Y se me queda mirando Y me dice Coño Que bien Habla en inglés Digo el chico Para llegar a la I-95 Que es lo que tengo que hacer Dice mi policía Vas a ir a la I-95 Porque yo personalmente Te voy a llevar a la I-95 Pero primero Tienes que ir a mi casa Coño Emborsar conmigo Con mi mujer Con mis dos hijos Que estás loco Por conocerte Había un dicho antes Que yo no lo oigo ya Que era Para su madre No hay hijos feos Ya yo no oigo eso Y es verdad Que para su madre No hay hijos feos Tú le preguntas A una mujer Que tiene un hijo feo Le preguntas por el hijo Tú le preguntas ¿Cómo es él? Y te dice Más inteligente Tú le dices No, pero ¿Cómo es? ¿Cómo es él? Dice Y alegre Juguetón Tú le dices Pero ¿Cómo es físicamente? ¿Cómo es el muchacho físicamente? Entonces te dice Ah, es igualito A su abuelo Por parte del padre Y es verdad Que es igualito A su abuelo paterno Lo que no te dice Es que el abuelo paterno Es feo Como la madre Que lo parió Pero señor Pues si no es un pecado Ser feo Y es que Es que coño La gente Cuando a ti te dicen Tú preguntas por una mujer Que tú no conoces Y tú dices ¿Cómo es ella? Y te dicen Más interesante O cuando te dicen Interesante Que es fea Y no hay mujeres feas No hay mujeres feas O sea Hay mujeres Muy bonitas Que son muy de sabría Y las mujeres feas Siempre tienen una pimienta Y tienen Tienen un swing Y son Simpáticas Y alegres Y sexy Y todas esas cosas Así que no hay mujer fea Yo creo Que nadie se cree feo Yo creo que nadie se cree feo Porque tú vas Por ejemplo A un lugar Para cortarte el pelo Te cortas el pelo Cuando uno está acostumbrado A verse con mucho pelo Que le rebajan mucho Uno se encuentra feo Llegas a la casa Y dices Coño que feo Me han dejado Me cago Y así te pasa Dos o tres días Pero ya cuando te acostumbras A verte Ya te encuentras lindísimo A los tres o cuatro días Te encuentras lindísimo Y sigue siendo feo Estás jodido igual Pero es que te acostumbraste A verte Y por eso parece Que nadie se Nadie se siente feo Porque todo el mundo Se acostumbra a su cara Yo el caso más Más grande Que he visto yo De eso Fue uno que me encontré En una esquina un día Yo paré Yo iba manejando Y paré el carro Y había un tipo Parado en la esquina Que es uno de los tipos Más feos que yo he visto En mi vida Tenía una nariz Que parecía un guante Pelota Tenía la cara Llena de picada Tenía Un solo ojo Le faltaba un ojo Tenía un Bueno Los dientes Le faltaban los dientes Alante casi todo Feo como el carajo Sin embargo Estaba con un espejito Dándose como en el pelo Y mirándose al espejo Y es que nadie se cree feo Nadie se cree feo Yo una vez Estaba en Cuba Estaba en La Habana Y entonces yo iba a ir a Nueva York A pasear a Nueva York Y le digo a una amiga mía Que yo iba de viaje Que me iba a Nueva York Y me dice la amiga mía Oye yo tengo una prima allá Chico Y yo quisiera mandar un regalito A mi prima ¿Tú podías llevárselo? Digo ¿Cómo es ella? Dice Mazmona Cuando la veas Se va a volver loco con ella Digo Bueno Dame el regalito Que yo se lo llevo Y dame la dirección de ella El nombre El teléfono Y todo eso Yo se lo llevo Y yo empecé a maquinar Yo empecé a planear Lo que iba a hacer Y llegué a Nueva York Y la llamo Y le digo Mire yo le traigo un regalo De su prima fulana De La Habana Y demás Y dice Ay que buena es ella Se acordó de mí Que si esto Que si lo otro Digo Usted puede venir al hotel A recogerlo Y dice Si yo estoy ahí ¿En qué hotel está usted? Le dije El hotel La dirección me dice Ah pues en una hora Yo estoy ahí Digo muy bien Cuando llegue Usted me llama del lobby Como a la hora Llegó a la muchacha Y me llamó del lobby Yo Yo he sido feo siempre Y cuando aquello Era más feo que el carajo Porque Si yo Yo iba a los bailes Por ejemplo Yo iba a los bailes Con un amigo mío Que era muy buen tipo A él le decían Robert Taylor Y yo parecía Un cerrucho Carpintero viejo Eso Era feo Como carajo Porque era muy flaco Y la nariz Se salía más Y la quejada Se salía más Y aquello era del carajo Pero llegábamos al baile Y como Él era muy buen tipo Él empezaba A dar esa importancia Y empezaba A pasearse Por el salón Porque sabía Que las mujeres Lo estaban mirando Y mientras Él se estaba Paseando por el salón Yo estaba dando Cotorra 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 Bueno ¿Cómo es usted señorita? Entonces me dice ella Que ella era alta De pelo negro En esta forma En esta otra Con vestido rojo Se describió completa Y me dijo ¿Y usted cómo es? Digo Para encontrarnos Para conocernos Digo Sí Yo soy Mire Yo soy muy bajito Soy calvo Barrigoncito Me faltan dos dientes de adelante Y tengo 68 años Porque era lo que yo tenía planeado Yo dije Cuando yo baje ahora Y ella espera Gordo, calvito Y viejo Y sin dientes Y toda esta cosa Aunque yo estoy feo Cuando yo llegue Y ella me vea El cambio va a ser Y así mismo fue Cuando llegué Que me le paré enfrente Coño Lo que vio fue a Robert Taylor Digo Coño Y pasé tres días más bueno En Nueva York Con ella Un cochinito le dice al padre Dice papá Porque yo tengo un hueco Allá atrás Dice el padre Porque si lo tuvieras aquí arriba Serías alcancía Como mierda Ustedes saben que los gallegos En España Tienen Tienen fama de bruto Yo no sé por qué Tienen fama de bruto Porque un gallego Fue el que más tiempo Tuvo ahí Bueno Y hay otro gallego Que se llama Camilo José Cela Que tampoco tiene nada de bruto Pero bueno Yo no voy a contradecir a nadie El bruto de los gallegos Para carajo que se jodan A mi no me importa Le voy a hacer unos cuentos de gallegos De los de los brutos Que son los gallegos Dice Que hay un gallego Que se cae De un quinto piso Se cae Se levanta Se sacude Y dice Coño Menos mal que soy gallego Si no me hubiera jodido Dísele una gallega A mi marido Manuel Tenemos que comprarle Una enciclopedia Al niño Para la escuela Dice No hombre Que enciclopedia Ni que carajo Que siga yendo a pie Y otra gallega Le dice a mi marido Antonio ¿Por qué no me compras un video? Dice Que video Ni que carajo Siga Levántese en la palangana Un tipo con un cuchillo en la mano Le está cayendo atrás a otro Y le está gritando Párate Párate Y el otro corriendo adelante Y el otro desde el cuchillo atrás Párate Párate Y el delante se viene Y le dice Párate tú coño Que nadie está cayendo atrás Con un cuchillo En Málaga En Andalucía Hay un velorio Y al velorio llega Un tipo borracho Con un sombrero Cordobero de su puesto Y llega hasta donde está la caja El muerto Y se pone a mirar al muerto Y una señora que está allí Le empieza a hacer seña Que se quite el sombrero Está en el velorio Que se quite el sombrero Y él no la entiende Y la mujer le hace así Y que se quite el sombrero Y ella no la entiende Hasta que ella le dice Psst Señor El sombrero Dice Ah sí, sí, sí Cómo no El sombrero El sombrero de a la ancha Cuando adorno mi cabeza Los alcohólicos anónimos Están reunidos Y llega un borracho Se asoma a la puerta Y cuando ven al borracho Le dicen Viene a inscribirse Y dice Por eso no vengo a borrarme Un tipo llega A un restaurante Un restaurante del pueblo Un restaurante barato Pero el tipo Viene a dar esa importancia Para que crean Que él es un hombre Que sabe mucho de comida Y que viaja mucho Y esto y lo otro Y le dice al camarero Ustedes tienen aquí Pato salvaje Dice el camarero No Pato salvaje no tenemos Pero tengo una gallina Ahí que te la pueden cabronar Y traértela para acá Un hombre está comprando Un par de zapatos Y el que lo está atendiendo Cuando lo ve Que se quite el zapato Ve que no tiene media Le dice Señor le voy a traer Un par de media Y dice no Vamos a traer un par de media Yo tengo media expuesta Dice usted tiene media expuesta Dice si No las ve Y él no ve nada Es que el hombre no tiene media expuesta Pero no quiere contradecirlo Por lo que quiere venderle los zapatos Bueno va para allá Le trae los zapatos El hombre se los prueba Le quedan bien ¿Cuánto? Dice 40 pesos Bueno Le da los 40 pesos Le envuelve los zapatos Se lo entrega Pero el tipo Quiere decirle algo De las medias Esas que le dijo que tenía Y le dice Oiga me lo felicito Porque las medias Esas que usted tiene puestas Son de muy buen material Dice no No lo crea Porque los casoncillos Que tengo puestos También son del mismo material Y tienen un hueco atrás Un tipo se poncha El carro se le poncha Frente a un manicomio Entonces Pone el gato Sube el carro Zafa la La rueda Coge las tuercas Y la pone En la bocina esa La tapabocina esa De la rueda La pone a la orilla Así de la carretera Pero está en una loma Se va la tapabocina esa Para abajo Con las tuercas Y se pierden Todas las tuercas Y el hombre se queda Y dice Bueno y ahora ¿Cómo voy a poner yo La rueda de repuesto? Y empieza a pensar Y a caminar Alrededor del carro Y hay un loco Sentado en la cerca Del manicomio Y le dice el loco ¿Usted quiere solucionar eso? Sí, sí, claro Por eso es muy sencillo El carro no tiene Tres ruedas más Y cada rueda No tiene cuatro tuercas Y se le dice Bueno pues Quítele una tuerca Cada una de las otras Tres ruedas Y póngasela A esa rueda Y ya está Y cuando llegue al pueblo Compra otras tuercas Y las completa Y digo Coño ¿Verdad? Pero ven acá Tú no estás aquí Por loco Y dice Sí, yo estoy aquí Por loco No por comer mierda La maestra en la escuela Le está preguntando A los niños Palabras de 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 distinto número De De letras Y le dice A ver Le dice a uno de los niños Dime una palabra Que tenga tres letras Dice el niño Pan Dice Muy bien Pan Pero hay un niño Que está jodiendo por allí Hablando con los demás Y no presta atención A la maestra Y ella lo está viendo Dice ella Otro niño Dice a ver Dime tú Una palabra De cuatro letras Dice el niño Mesa Dice muy bien Mesa Muy bien Muy bien Y el otro sigue jodiendo Y ella sigue Ella lo sigue viendo Pero mira para otro niño Dice a ver Dime tú Una palabra De cinco letras Dice el niño Piano Dice muy bien Piano Y en eso ve Que está jodiendo Dice a ver tú Párate ahí Dime una palabra De once letras Dice Elástico Dice elástico No tiene once letras Dice estíralo Para que tú Vengas Este gago Quería entrar al cine Pero no tenía dinero Y él tenía un amigo Que tenía dinero Pero Y sabía que el amigo No leía Porque era una película Americana Con letrerito Eso de abajo Entonces se le ocurrió Fue a ver al amigo Y le dijo Si tú Tú Me 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 Paga la La entrada Al cine Me Siento al lado Tuyo Y Voy diciendo Lo Que dicen Los letreritos Dice el amigo Así Pero me lo tienes Que leer todo Coño Todo Todo Bueno bien Van al cine El otro le compra Para la entrada Entran Y empieza la película Una película De un romance Y el Primer letrerito Sale Ella hablando Con él Y le dice a ella Tú No sabes Cuanto yo te quiero Y le dice Mi vida Cambia la imagen Otra vez Y dice Entonces ¿Por qué no Me lo Dice? Cambia la imagen Otra vez Y vuelve Gago Y dice Gago Se 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 Y en eso Cambia la imagen Y dice Gago Se fue Este tipo Ha hecho Dinero Y tiene 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 Y un amigo Se le acerca Y le dice Chico Tú tienes Que empezar A Relacionarte Con gente Importante Tienes que ir A reuniones Para que salgas En la crónica Social Tienes que ir A la Ópera Tienes que ir A conciertos Tienes que ir A A lugares Importantes Al ballet Por ejemplo Mira mañana Hay aquí una función De ballet Muy importante Tú conoces A Baryshnikov Es un comunista Mierda No chicos Es un bailarín Baryshnikov Entonces yo te puedo Conseguir dos entradas Para que tú vayas Con tu señora A ti te conviene Ir a esas cosas Tú tienes que empezar A aprender esas cosas Tienes que cultivarte Ve a ver el ballet Mañana Y dice Coño chico Eso es más aburrido Bueno pero tienes que ir Y lo convence Y él no me va Con su mujer Al ballet Y Al día siguiente Se encuentran Le dice al amigo Fuiste al ballet Dice Fui Dice Que tal Bueno yo te dije Eso me aburría Más que el carajo Pero chico Que gente más fina Y más educada Son los bailarines Ni las bailarines Ni las bailarines Del ballet Chico Que gente más fina Chico Dice Pero por qué tú lo dices Ese coño Fíjate que mi mujer Mi mujer más bruta que yo Mi mujer se quedó dormida Antes de que se abriera La cortina aquella Chico se abre la cortina Empieza el ballet Y tú puedes creer Que esa gente parece Que se han dado cuenta Que mi mujer estaba dormida Y se han pasado La noche entera Bailando en la puntita Y los piechos En San Juan Puerto Rico Un jíbaro va a comprar Un refrigerador A una tienda De electrodomésticos Y el que le gusta Es un refrigerador Grande Blanco Y va al vendedor Y le dice El vendedor Mire el que me gusta Es el refrigerador Grande blanco Aquel El pilco Aquel que está allí Pilco Dicele el vendedor No, no Se dice pilco La P suena como F Se dice filco Porque la P suena como F ¿Comprendes? Se dice filco Dicele el puertorriqueño ¿Estaba bien? ¿Y cuánto vale? Dicele 1600 dólares Dice 1600 dólares ¡Puñeta que caro! Esta vieja se iba de fiesta Todos los fines de semana Se iba a bailar Tenía 75 años Pero a ella le importaba poco Se iba a bailar Y bebía Y bailaba Y bebía Todos los fines de semana Y un día se reúne toda la familia La llaman Y una de las niñas Te le dice Abuelita Tú no puedes continuar así Abuelita Tú no puedes Seguir haciendo esa vida Tú tienes que controlarte Tú no puedes Salir tanto a la calle Y bailar ¿Qué es eso abuelita? Y beber ¿Qué es eso? Ya tú estás muy vieja para eso Dice ¿Vieja por qué? Aquí en los Estados Unidos No hay vieja En Cuba una mujer A los 40 años era vieja Pero aquí no Aquí hasta los 90 Le dicen las muchachitas Así que olvídese de eso Yo sigo bailando Y yo sigo bebiendo Y yo no le hago daño a nadie Dice Pero abuelita Cultivate un poco ¿Por qué no te quedas en la casa leyendo? ¿Por qué no te pones a leer? A cultivarte A instruirte un poco Dice ¿Qué? A instruirme más A aprender más Si me he pasado mi vida leyendo Yo sé más que todas ustedes Dice una de las niñas Bueno Vamos a hacer una cosa Y yo te voy a hacer una pregunta Si tú me puedes contestar la pregunta Tú sigues saliendo Sigue divirtiéndote Pero si tú no me puedes contestar la pregunta Entonces te quedas en la casa Dice ella Trato hecho Pregúntame de lo que tú quieras Dice ¿De qué quiere que te pregunte? Dice De lo que ustedes quieran Dice la nieta ¿Qué te parece de historia? Dice Bueno de historia Pregunta Dice la nieta Ok A ver dime ¿Qué sucedió En el año 1,492? Dice ¿Y en qué hotel? Hay un tipo que sale a robar coco Y le habla a un amigo de él que es ciego Y le dice al amigo Ven acá ¿Tú crees que Si tú oyes caer un coco Tú sepas dónde está el coco Para que lo recoja Y lo metes en el saco enseguida Porque cuando yo baje Tenemos que salir corriendo allí Yo no puedo demorarme allí Porque no podemos demorarnos Dice Se le ciego mucha Si yo tengo el oído Coño fina Donde quiera que caiga el coco Olvídate Lo agarro y lo meto en el saco Olvídate Enseguida lo meto en el saco Dice Bueno pues vamos para allá Y salen para allá El ciego se queda abajo Con el saco en la mano Y el otro empieza a subir Pero cuando está llegando arriba Resbala Se le parte la soga Y viene para abajo Y Cuando cae Dice el ciego Está bien con el racimo ese Que tiraste tenemos No tire más Una muchacha bellísima Se está ahogando Muchacha lindísima Se está ahogando En una playa Y empieza a pedir auxilio Hay varios hombres allí Sentados En la arena Y Cogiendo el sol Y esto y lo otro Pero No tienen suficiente conocimiento No saben nadar Lo suficiente Como para salvarla a ella Como para ir a salvarla Y hay un viejo De 90 y pico de años Sentado allí Cogiendo el sol Pero el viejo había sido Atleta Había nadado Era un profesional en eso El viejo se levanta Y dice ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice Mira la muchacha aquella Que se está ahogando Y está pidiendo auxilio Y dice el viejo No se preocupe Y se tira el viejo al agua Llega donde está la muchacha La agarra por el pelo Y la salva Pero llega muy cansado A la villa Y se tira en la arena A descansar Y la muchacha se le para Enfrente La belleza aquella Y le dice Le dice el viejo Ay señor Qué pena tengo con usted No tengo con qué pagarle Lo que ha hecho por mí Y le dice el viejo Sí hija Tú sí tienes con qué pagarme Que no tienes con qué cobrarte Soy yo Gracias por ver el viejo Gracias por ver el viejo Miami se ha convertido en esclava de la astrología De los signos zodiacales Donde queda están los signos zodiacales Abre un periódico Signos zodiacales Abre una revista Los signos zodiacales Ponen una estación de radio Y cada estación de radio Aquí tiene Los astrólogos Eso es del carajo Lo de los Lo de los astrólogos Sí Y hay astrólogos Que después que te dicen Lo que te va a pasar Durante el día Te dan dos números Para coger a la bolita Y a mí me gusta Yo no tengo nada en contra de la astrología Al contrario A mí me gusta Porque los signos zodiacales Cuando tú los lees No te dicen nada malo nunca La astrología nunca dice nada malo Todo es bueno Hay veces que tú te encuentras con un tipo Te lo presentan y te dicen Yo soy Sagitario Léete Sagitario Para que tú veas Ya si te lees Sagitario Ese soy yo Claro Porque Sagitario Nada más que dice cosas buenas De él Y usted es un hombre muy emprendedor Y usted es un hombre muy serio Y usted es un hombre Que tiene muchas ideas Si dijera Usted es un come mierda Nadie te decía Lea Lea Sagitario Ay que cara Yo oigo alguna vez A los astrólogos Yo oigo a A Huerta y Mercado Me gusta Huerta y Mercado Porque Huerta y Mercado Es una mezcla de astrología Con espiritismo Y santería Y brujería Y le queda muy bien La liga esa Hace poco Yo oí una veterana Por la voz Yo sabía que era una veterana Y le estaba llamando Y le decía Walter Mi vida Te estoy llamando Porque papá Está enfermo Y yo quisiera saber Walter Si él se va a salvar Y Walter Que es un jodidor Le dice Primero dime el nombre Y la edad Mi vida Dicele ella Bueno Él se llama Felipe Y tiene 93 años Y se le vuelve Lo veo en tinieblas Mi amor Hoy en día Para reunir Una familia cubana Cuesta mucho trabajo Yo oí una conversación De un ama de casa Que estaba tratando De reunir a la familia Para las navidades Y decía Vamos a ver si este año Podemos reunir a toda la familia Porque Laura La mayor Se ha casado Con un uruguayo Y está viviendo en Bolivia Rina La del medio Se metió en los cuerpos de paz Y ahora está en el África Ayudando a la madre Teresa Raulito El mayor de los varones Está en Egipto Tiene ella un tren de camello Para llevar a la gente A ver las pirámides FIFA La más chiquita Está haciendo el college En Oklahoma Y el Bebo El más chiquito De los varones Está en Alaska Metido desde hace dos años Allá sacando petróleo Y no quiere venir para acá Mi marido Tú sabes que viaja Todo el año Y este año Creo que en las navidades Va a estar en Buenos Aires Fíjate tú Y dice Una de las que estaba ahí Y el viejo El abuelo Dice Ah ese es otro caso Desde que murió mamá Se fue para Ecuador De vacaciones Y ahí se enamoró De una India Y se ha quedado por allá No viene para acá Y es que es muy difícil Muy difícil Reunir a la familia Antes no Antes Los novios eran Del mismo barrio O del mismo pueblo Nadie buscaba Un novio lejos Ni una novia lejos Todo el mundo estaba ahí Y nacían Crecían Y se morían En el mismo lugar Todo era distinto Los novios Yo me acuerdo De los novios En Cuba Se sentaban En el portal En dos sillones Uno frente al otro Y siempre había Una tía cuidando Para que no se mataran Y ahí se estaban Dando sillón Y sillón Había uno Que se pasaban Diez años Dando de sillón Se les pelaba el culo Ahí de tantos días Pero era bonito Todo ese proceso Era bonito Igual que los bailes Los bailes eran Eran muy bonitos Porque los hombres Eran muy caballerosos Y entonces venían Con un carnet Y le preguntaban A la muchacha Que pieza tenía libre Que pieza musical Tenía libre Para anotarla Y la anotaba Paso doble con fulana Lanzón con ciclanita Y dice Era muy bonito Eso muy bonito Y era mejor El baile Antes que ahora Porque ahora Se baila muy separado Ahora ustedes ven Que están bailando La mujer y el hombre Uno frente al otro Los dos Meneando el culo Pero separado Antes no Antes era pegadito Pegadito Yo me acuerdo Que una vez yo bailé Un popurrí de bolero De doce boleros Eran como doce boleros Y aquel popurrí Duró como 45 minutos Una hora Ustedes saben Que antes Los brasier Eran de hierro Bueno Cuando se acabó El popurrí Yo tenía Un par de huecos En el pecho Y me jodió El traje Antes todo Era mucho más fácil Que ahora De verdad Antes Comprar Por ejemplo Comprar Como una cosa tan sencilla Hoy en día Es una complicación Antes tú te ibas a comprar Un par de zapatos Y no había nada más Que dos marcas zapatos Y tres colores Blanco, negro y marrón Te compraba un par de zapatos En cinco minutos Hoy en día Es la letra tal Y la letra mascual Y tanto de ancho Y los colores Y una cantidad de colores De zapatos Que yo nunca en mi vida Había visto Un jabón Si tú vas a comprar un jabón Tú tienes que leer Todo lo que dicen los jabones Porque jabón Papel seco Papel rizado Papel rubio Papel sedosa Papel grasosa Papel seca Son 40 mil jabones Y a lo mejor es mentira Todo eso Pero antes tú Ibas a la bodega Con cinco centavos Te compraba Una lasca jabón Te la llevaba para la casa Te lavaba La cabeza Te bañaba Lavaba la ropa Lavaba los platos Servía hasta para hacer gárgara Coña jabón Todo era más fácil Sacarse una muela Hoy en día Cuenta como mil pesos Tienes que estar un mes Yendo al dentista Y cada vez que vas Te meten radiografía Por aquí Y radiografía Por allá Y radiografía Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Y al mes Cuando te dicen Que te van a sacar la muela Te dicen Venga acompañado Porque lo vamos a anestesiar Antes eso era muy fácil Antes sacar una muela Primero valía muy barato El dentista de mi pueblo No era dentista Él había aprendido A sacar muela Con la familia Y cobraba un peso Y eso que tenía Una sola mano buena La mano derecha La mano izquierda La había tenido Un accidente Y se la había jodido Se la había quedado Se la había quedado jorobá Pero él resolvía eso Porque él tenía En la casa Una ventana De balaustre Entonces él sentaba A la gente Al lado de la ventana De balaustre Pero con la mano buena Agarraba la muela Y la mano que tenía jodida Se enganchaba De la ventana De balaustre Y cobraba un peso Un peso Yo creo que lo único fácil Que hay hoy en día Es viajar Montarse en un avión Que es rápido Y es fácil Porque te puedes Puedes desayunar en Miami Almorzar en Nueva York Y cenar en París Y luego te vas a cagar A Tokio A Hong Kong Pero todo lo demás Es muy difícil Todo lo demás Es muy difícil La educación de un niño Ustedes quieren algo Más difícil Que la educación De un niño Hoy en día Y lo cara que es Un amigo mío Llevó al niño A él al kindergarten A inscribirlo Y en libro Para el kindergarten Se gastó 350 dólares En libro Para kindergarten Yo le costé Al viejo mío Desde kindergarten Hasta el décimo grado 18 pesos 25 centavos Si El uniforme valía 2 pesos Los zapatos Valían 1.50 Una libreta 5 centavos Y un lápiz 3 kilos Para el carajo Para todo el curso Era eso Pero hoy en día Es muy cara La educación de un muchacho Y ruega le dio Que te salga Inteligente Si te sale bruto Te jodiste Si No aprueba la matemática Y te llaman Porque dicen Que el niño Tiene un trauma Que no aprobó La matemática Porque tiene un trauma Lo que es bruto Coño Que trauma De que carajo Es bruto Antes viene más Que niño bruto Y niño inteligente Inteligente Te salvaste Bruto Te jodiste A cortar caña Te jodiste Hoy en día No aprueba la matemática Entonces hay que llevarlo A un psicoanalista O a un psiquiatra Que son los que tienen Jodido esto Los psicoanalistas Y los psiquiatras Porque claro Le dan unos nombres A los defectos Que tiene la gente Que a la gente Les encanta eso Por eso van allí Y les pagan Porque les cambian Los nombres A todos los defectos Que tienen Ya no hay Come mierda El come mierda Dice un psiquiatra Que es un ser Que no le presta La debida atención A todas las cosas Que le rodean Y no hay hijoputa Los hijoputas No son hijoputas Son contestatarios Son gente que protesta Del ambiente que le rodea Y con nubo tarro No hay No hay Son hombres apacibles Y tolerantes Yo creo que la decepción De todos los psiquiatras Es un amigo mío De aquí de Miami Ese tipo sí que no anda Con rodeo Ni cambiándole el nombre A las cosas Hace poco lo fue a ver Una muchacha Y la muchacha le dijo Mire doctor Vengo a verlo Porque ya yo he ido A ver a cuatro psiquiatras Aquí en Miami Entonces los cuatro Me han dicho lo mismo Porque mi familia Se reunió Porque mire Doctor Yo hace seis meses Que estoy casada Pero en los seis meses No he salido una sola noche Con mi marido He salido siempre Con amigos míos Y entonces Pues figúrese Mi familia me llamó Y me dijo Esto tenemos que resolverlo Tienes que ir a un psiquiatra Y he ido a cuatro A cuatro psiquiatras Y cuando yo les explico A los psiquiatras Que yo cuando niña No me dieron los juguetes Que yo quería Que a mí no me No me dejaron estudiar En Europa Que era donde yo quería estudiar Pues ellos enseguida Me dicen que yo Lo que hago Lo hago por protestar Que yo soy Una psicópata antisocial Eso es lo que me han dicho Los cuatro psiquiatras Que yo soy Psicópata antisocial ¿Usted no cree Que yo sea Una psicópata antisocial? Dice el psiquiatra Amigo mío No Yo no estoy de acuerdo Con ello Yo no creo Que usted sea Una psicópata antisocial Yo lo que creo Es que usted es muy puta Entre los animales Y nosotros Hay mucha similitud Los animales Adquieren las costumbres De nosotros Hacen las cosas Que hacemos nosotros Observen eso Para que ustedes vean Ahora Hay una cantidad De animales Gays por ahí Sobre todo perros Yo he visto Una cantidad De perros gay El otro día Yo vi un perro gay Grandísimo Grandísimo Pero claro La culpa la tienen Los dueños Porque tenían Un suetecito amarillo Con una florecita rosada Y un lazo azul En la cabeza Claro Caminaba Partido Se me acercó Y me hizo Wow Wow Los animales Que a mí me gustan Son los gatos Los gatos Son muy de puta Porque tú tienes Un gato Por muchos años Duerme en el mejor De lugar de la casa Come lo mejor Que hay en la casa Lo baña Lo perfuma Y si dejas De la comida Dos días Te pierdes Eso no viene más A mí me gustan Los perros Y me gustan Los perros Por los perros Chiquitos Y sato Los perros chiquitos Y el perro sato Porque el perro sato Es superior Al perro de raza Sí porque el perro de raza Como tiene pedigree Y eso se da una importancia Carajo Los perros de raza No saludan A los perros sato Y total El perro sato Más importante Que el perro de raza Sabe más Que el perro de raza Porque como Él está jodido Y está solo Él sale a la calle Y está comiendo mierda Él sabe que Tiene que Tiene que estar atento Y hace cosas Que el perro de raza No sabe hacer Un perro sato Con la lengua Se limpia los ojos Se limpia la cara Se limpia el cuerpo Hasta el culo llega Y ahí se da Dos lenguetazos Y para atrás Perro de raza No puede hacer eso Un perro de raza Se te enferma Y lo que te gastas En veterinario Es tremendo Perro sato Se te enferma Lo único que tiene que hacer Es soltarlo Le quita la cadena Y él sale solo Y se cura solo Porque va para la calle Y busca la hierbita Que él tiene que comer Y esa hierbita Lo cura Porque son muy inteligentes Yo tengo una amiga Que tiene una perra De raza Una coquel espaniel Y entonces notó Que la perra Estaba muy triste Y la perra Andaba por los rincones Y se echaba por aquí Y se echaba por allá Y triste siempre Y ella La llevó al veterinario Porque creyó Que la perra Estaba enferma El veterinario La examinó Y cuando terminó De examinar Le dijo Mire Esta perra No tiene ningún mal físico No tiene problema físico Ninguno Lo que pasa Es que tiene Un embarazo psicológico Si a mí me dice Que yo tengo una perra Con un embarazo psicológico Le doy una patada Por el culo Que se lo curo ¿Qué es eso señor? ¿Qué es eso? Y le dijo Que tenía que llevársela A un psiquiatra de perro Ella me hizo un cuento A mí Cuando me lo contó Le dije Ven acá chica ¿Cómo tú vas a llevar A la perra A un psiquiatra de perro? Dice yo No es que hay psiquiatras de perro Digo Si yo sé que hay psiquiatras de perro Pero mira Tú quieres decir una cosa Déjame traer el perro sato mío Dos veces aquí Y soltárselo ahí Para que tú veas Le va a dar un tratamiento psicológico Que te la va a curar Para siempre Coño Unos animales Que a mí me gustan mucho Son los que cantan Los sinsontes Aquí le dicen Mockingbird No sé por qué le dicen Mockingbird Que se llama sinsonte Los sinsontes Los canarios También me gustan Y los carpinteros Me gustan No cantan Ni nada Porque joden mucho La verdad Porque abren mucho hueco A mí un carpintero Me ha sido una mate De mango En el patio De mi casa Pero son trabajadores Son trabajadores Son animales De trabajadores Uno que no me gusta A mí Es el El pavo real El pavo real No me gusta Porque el pavo real Es muy alardoso Él se cree muy bonito Total Cuando canta La caga Porque Las cotorras Tampoco me gustan Porque hablan muy fañoso Las cotorras Hablan muy fañoso Las gallinas Si me gustan Las gallinas Pero las gallinas Sata La gallina Esa Criolla No la gallina De raza Me gusta La gallina Criolla Yo tenía Una cría De gallina Criolla En el patio De mi casa Las tuve que botar Porque jodían mucho Jodían mucho Por la mañana Pidiendo maíz Se ponían a cacarear Y me despertaban Pero Pero yo la disfruté La disfruté Porque ponían Unos huevitos Coloraditos Ay Riquísimos Una vez yo traje Una gallina De raza Que me regaló Un amigo americano Mío Que se dedica Eso A criar Pollo Y a vender huevos Y eso Y la gallina Él le da un alimento especial A esa gallina Que ponía unos huevos De este tamaño Y vendía los huevos Carísimos Y un día Yo oí una conversación Entre La gallina mía Una gallina mía Y la gallina americana Porque sí Porque ellas hablan mucho Ellas hablan Y la gallina mía Le decía A la gallina americana Mira chica Y como tú pones Esos huevos Tan grandes Y dice la gallina americana Ah yo pongo Huevos tan grandes Porque el dueño mío Me alimenta Con un alimento especial Que él ha inventado Y ese alimento Es el que logra Que yo pueda poner Estos huevos así Tan grandes Él se ha hecho rico Con estos huevos ¿Por qué? Porque estos huevos Pagan el triple De lo que pagan Por un huevo Que pongas tú Porque tú no te animas Y comes también Este alimento Y le dice la gallina mía ¿Quién yo? Para ser rico Al comer mía ¿Tú crees que me voy a dejar Romper el colo? ¿Tú estás loca? Muchas gracias Muchas gracias A una mujer se le muere El marido Y lo está velando Está sentada Al lado de la caja Y empiezan a llegar La gente a darle pésamo Le acompaña un sentimiento Me uno a su dolor Esto y lo otro Y llega uno Y le dice Señora Lo siento Y dice No déjenmelo acostadito Los negros en Cuba Ustedes saben que Cuando llegó la revolución Empezaron a decir Que era para beneficiar A los negros Y los perjudicados Han sido los negros Los más perjudicados Porque por ejemplo En Angola Mandan a jóvenes negros A pelear Los matan allá Entonces Los perjudicados De verdad Han sido los negros Entonces los negros Salen de Cuba Pero a los comunistas No les conviene Que los negros salgan Porque dicen Bueno si los negros Son los beneficiados ¿Por qué se van? Y este negro Había pedido su salida Para toda su familia Él y su familia Y estaba en el aeropuerto Y ya le faltaba poco Para irse Y el tipo de El miliciano ese Se había pasado todo el día Hostigándolo Y martirizándolo Y hablándole mal De los Estados Unidos Y del imperialismo Y de esto Y del otro Y cuando ya Estaba a punto De irse al avión Le dice el tipo ¿Y tú para qué vas Para los Estados Unidos? ¿Tú no te das cuenta Que en los Estados Unidos Los negros no valen nada? Y dice ¿Quién te ha dicho a ti Que yo voy a vender negro ahí? Hay otro que también Está en el aeropuerto Ya a última hora Ya se va a montar En el avión Y el tipo Que le está Todo el día Diciéndole Que los Estados Unidos Son malos Y que los imperialistas Son esto Y que si esto Y que si lo otro Le dice ¿Y tú te vas para Miami? Creyendo que en Miami Hay mucha abundancia ¿No? ¿Tú crees que allí Hay de todo? O sea, el tipo Dice ¿Y tú no sabes Que la semana pasada En Miami No había papel higiénico? ¿Qué haces tú Cuando te encuentras Con una situación como esa? Y se me limpio Con una lasca de jamón Y de Castro Llegó a un colegio Y dijo que le trajeran Al niño más inteligente Le traen a un niño De seis años Y le dice Fidel al niño Dice Yo me he enterado Que ustedes Los niños Están conspirando también En contra mía ¿Es cierto eso? Dice el niño Sí Dice ¿Y tú también Estás conspirando En contra mía? Sí Dice ¿Y es cierto Que ustedes Tienen planeado El día Que me capturen A mí Meterme En una En una tina Llena de miel De abejas Y luego llenar La tina de hormigas Y de avispas Y de alacrana Y todo eso Para que me piquen Y eso Dice el niño Sí Es cierto Dice Y que después Van a pasar Todos ustedes Y que cuando pasen Frente a mí Me van a escupir la cara ¿Es cierto eso? Dice Sí Es cierto Dice ¿Y tú también Vas a pasar Y me vas a escupir la cara? Dice No Yo no Dice Ay menos mal Menos mal ¿Y por qué no ¿Por qué no me vas a escupir la cara? Tú Dice ¿Qué? Esa cola no me la meto Yo ni a jodir En Cuba Los alimentos Se pueden conseguir Más fácilmente A principios De mes Pero después del día 15 Es difícil conseguir comida Entonces Este tipo fue al médico Y el médico le pidió Que se hiciera un análisis De heces fecales Entonces le dijo El laboratorio No tenía que llevar La heces fecales Y toda la muestra Y cuando él se apareció Con la muestra Al laboratorio Le dice el laboratorista No Esta muestra es muy pequeña Te ha traído muy poca Muy poca muestra Tiene que traer más Dice Que traiga más Date por dichoso Que me pediste la muestra A principios de mes Si me la pide después del día 15 Tengo que traerte un pedo Y me tengo una lata Un gago le dice a un amigo Que la novia lo votó Dice el amigo ¿Por qué? Dice el gago Con culpa de la gata Como de la gata Si ella tiene una gata Y yo Yo estaba de visita En casa de ella Y vi que la gata Estaba pasando la lengua Al gato por la cara Besando al gato Y a mí se me ocurrió Y le dije a ella ¿Por qué tú no me haces a mí Lo que la gata le está haciendo al gato? Pero Pero como Yo me demoro Tanto en hablar Cuando terminé La gata le estaba Pasando la lengua Por el culo al gato Un hombre está parado En una esquina Y llega un muchacho joven Y se le para enfrente Y le dice Señor ¿Qué hora es? Dice el hombre No, no, no No le voy a dar la hora Dice ¿Por qué no me voy a dar la hora? Dice ¿Por qué no me voy a dar la hora? Dice El reloj está roto Dice No, no El reloj funciona perfectamente Pero no le voy a dar la hora Dice Señor ¿Por qué usted es tan egoísta Que no me va a dar la hora? Dice Porque usted debía tener un reloj también ¿Por qué usted no tiene un reloj? Dice Bueno Porque yo no tengo dinero Para comprarme un reloj Dice Pero si un reloj hoy en día Vale tres pesos Con tres pesos ¿Usted se puede comprar un reloj? Dice Pero da la casualidad Que yo no tengo tres pesos Para comprarme un reloj, señor Dice Bueno Está bien Pero yo no le puedo dar la hora Dice Pero ¿Por qué es tan egoísta, señor? Usted no me puede explicar ¿Por qué no me da la hora? Dice Sí se lo voy a explicar Mire Yo le doy la hora a usted Y usted me dice Muchas gracias Entonces yo le digo De nada Entonces usted me dice ¿Usted es de este barrio? Y yo le digo Sí Porque es verdad que yo soy de este barrio Entonces usted me pregunta ¿Y usted dónde vive? Y yo le doy la dirección Porque usted tiene tipo de persona decente Entonces yo le doy la dirección Y usted va a ir a mi casa Porque usted va a querer conocer a mi familia ¿Qué edad tiene usted? Dice el muchacho Y dice Nueve años Y yo tengo Una hija de 17 años Que es muy bonita Y cuando usted vaya a mi casa Mi hija le va a caer muy bien a usted Y usted le va a caer bien a mi hija Porque usted tiene buen tipo Usted es buen mozo Entonces usted me va a pedir permiso a mí Para salir con mi hija Y yo le voy a dar permiso Porque usted tiene el tipo de persona decente Como le dije Entonces usted va a volver a pedirme permiso Para salir con mi hija otra vez Y después que salga Seis o siete veces con mi hija Usted va a venir a verme a mí Para pedirme permiso a mí Para casarse con mi hija ¿Y cómo le voy a dar permiso yo Para que se case con mi hija Un come mierda Que no tiene tres pesos Va a comprar su reloj Este hombre va a la iglesia Y le dice al curado Padre le voy a traer Al perrito mío Que se me murió hoy A ver si usted Le da una misa Se le cura Repítame lo que me ha dicho Repítame ¿Qué me dijo usted? Que me va a traer un perro Para que yo le dé una misa Dice Sí padre Dice A ver si sale de aquí inmediatamente ¿Qué falta de respeto a eso? ¿Cómo usted me va a traer un perro Para que yo le dé una misa? Aquí no se le dan misa a animales Salga de aquí inmediatamente Dice No padre Déjeme explicarlo un momentito Espérese Mire Este perro nuestro Es un perro que siempre ha sido muy religioso Él veía una imagen Y se arrodillaba frente a la imagen Porque siempre ha sido religioso Entonces nosotros Durante todo el tiempo que él vivió Le estuvimos colectando dinero Y le guardábamos un dinerito Y ahora cuando él murió Ya le teníamos guardado 10 mil dólares Y nosotros estamos seguros Que él Como era tan católico Él quería ese dinero Que se lo donáramos a la iglesia Dice Ah pero era católico Coño ¿Por qué no me dijiste eso antes chico? Un tipo Está en un problema de De adulterio Y suena el llavín de la puerta Y el hombre brinca En la cama Se viste Y le dice a la mujer Voy a ir por el balcón Dice No por el balcón no Que esa escalera no sirve Dice Bueno me voy a meter en el closet Dice No que el closet tampoco Dice ¿Y qué hago entonces? Dice Espera hasta aquí Espera hasta aquí Ella entra y sale Con una tabla de planchear Y una canasta grandísima Viene ropa Y dice Ponte a planchear la ropa Dice Vamos a poner a planchear la ropa ahora Coño ¿Quién ha visto eso chica? Ponte a planchear la ropa Cuando llegue mi marido Yo le voy a decir Que te contraté a ti Para que me plancheara esa ropa Bueno El tipo se pone a planchear la ropa Llega el marido Con una revista grandísima Se sienta al lado de él Bueno Saluda Se sienta al lado de él Y empieza a leer la revista Y el hombre lee Y lee Y el otro come mierda Plancha Y plancha Y el tipo leyendo Y leyendo Y el otro planchando Y planchando Y se metió allí Como dos horas Leyendo la revista Y el otro Planchó la canasta de ropa Completa Cuando terminó de planchar La última pieza De la canasta de ropa Se despidió Le dijo Buenas tardes Y se fue Llegó a la esquina Al bar A darse un trago Y empezó a lamentarse En alta voz Él mismo Coño Pasarme eso a mí Pasarme eso a mí Le dice uno Que está al lado Y dice Compadre ¿Qué le pasó? Y se lo voy a contar Porque de todas maneras Se van a enterar Yo tengo aquí En el barrio Una amiguita Y estaba ahí En la casa Y llegó al marido Y entonces Yo me iba a ir Por el balcón Y ella me dijo Que no Me iba a meter En el clóset Me dijo que no Y se le ocurrió Traer una tabla De planchar Y una canasta Llen de ropa Y me he tenido Que planchar Una canasta De ropa Compadre De este tamaño Así Y dice Tipo Esa es la ropa Que la ve yo La semana pasada Un español llega A un restaurante Y le dice Al camarero Tráigame Un pollo asado Pero que sea Del estado De Luisiana Si no es Del estado De Luisiana No lo quiero El camarero Llega a la cocina Y le dice Al cocinero Tú tienes ahí Pollo de Luisiana Dice ¿Cómo de Luisiana? ¿Qué come bien Le dije eso? Si no es que Hay un cliente ahí Que dice que quiere Un pollo Del estado de Luisiana Un español ¿Qué? ¿Qué es el estado de Luisiana? Llévalo un pollo Cualquier Y dile que es Del estado de Luisiana Se da huevo Le lleva el pollo A la mesa Le pone el pollo En la mesa El español Agarra el pollo Le mete De donde el culo Y le dice Señor Este pollo No es del estado De Luisiana Este pollo Es del estado De California ¿Eh? Háganme el favor De traerme un pollo Del estado de Luisiana Que este pollo No es del estado De Luisiana Este pollo Es del estado De California El tipo Recoge el pollo Va a la cocina Y le dice Al cocinero Chico parece que el hombre Conoce los pollos Porque le metió el don En el culo Y me dijo que era Del estado de California Dice ¿Qué va a conocer? Chico Llévale otro Mira Coge un papelito ahí Pon Made in Luisiana Y pégaselo al pollo Y llévaselo para allí Que va a saber ¿Dónde es el pollo? Chico Le lleva el otro pollo Con el papelito Que decía Made in Luisiana El español Vio el letronito Coge el pollo Le mete el don En el culo Al pollo Señor Le pedí un pollo Del estado De Luisiana Este pollo Es del estado De la Florida Este pollo No es del estado De Luisiana Háganme el favor De llevárselo Y traerme un pollo Del estado De Luisiana Se va al camarero Con el pollo Y hay un borracho Que está viendo Toda la conversación Y se levanta el borracho Va hasta donde está el tipo Y le dice Señor ¿Usted podría hacerme el favor De meterme el don en el culo Y decirme donde yo vivo Porque estoy perdido Hace tres días El nudismo es algo Que a mí siempre me ha interesado A mí siempre me ha interesado El nudismo ¿Por qué? Porque Yo creo que Los que practican el nudismo Son una gente muy sincera Muy natural Muy espontánea Yo no digo Los encueruzos Que salen Que son unos descarados Que salen No, no Esos son unos descarados Pero los que creen En el nudismo Esos son una gente muy buena Y a mí siempre me ha interesado Porque de todas maneras Uno nace desnudo Uno nace sin ropa Pero Ya cuando tienes un año y pico Si hay visita en la casa Y el niño sale en cuero Y el niño le dice ¡Póngase la ropa! No le da vergüenza Adelante la familia Y ya lo jodieron Pues ya Entonces tiene que estar uno Lleno de trapo El resto de la vida Porque hay que estar vestido ¿Sí? Yo creo que eso Yo creo que cada uno Donde hay verdadera libertad Y verdadera democracia Cada uno debe hacer Lo que le haga ¿Quieres andar en cuero por la calle? Pues en cuero por la calle Coño ¿Qué importa? ¿Eso qué tiene que ver? ¿No es verdad? A mí A mí el nudismo Siempre me ha entretenido muchísimo Yo Yo Si yo En los aeropuertos Una vez Una vez Una vez Cuando estaban de moda En En Nueva York Sobre todo Las obras de teatro Que la gente que tenía Tenía que salir desnuda Me propusieron a mí Que yo saliera Desnudo En una obra de teatro Entonces yo dije que sí Le acepté Pero con la condición De que el público Se encuerara también Porque no me parecía justo Que tuviera yo un cuero ahí arriba Y todo el mundo abajo con ropa Entonces me dijeron que no Y no hice la obra Después la obra A mí me pareció Que no había mucha seriedad En la cosa de la obra Porque me dijeron Que era una obra seria Que si esto Que si lo otro Pero a mí me pareció Que no había mucha seriedad Porque averigué el título Y se titulaba Con el culo al aire Eso no tiene nada de serio Yo me divierto mucho En los aeropuertos Cuando el vuelo Estaba retrasado Imaginándome a la gente desnuda A todo el mundo En el aeropuerto Coño Hagan eso Porque tú sabes Cómo se van a reír Ves un viejo Con una maleta En una mano Una maleta En la otra Una maleta Enganchada En el percueso Y aquella pile Pellejo Y aquella pile Maleta Coño te ríes Y atrás La mujer del viejo Con otra pile Pellejo Y otra pile Maleta Coño te diviertes Que eso no tiene nombre En la televisión También yo desnudo Mucho a la gente Y mientras más importante Es el personaje Más risa te da Cuando hay reunión De presidente Y eso Yo los encuero Todos siempre En la televisión El chino Tuerto Ese bajito Que es el dictador De China A ese chino Yo los doy Unas encueradas Que chino Más feo En cuero Coño La lotería Ustedes saben Que tiene jodido Miami Porque todo el mundo Cree que se va a sacar Los millones Eso Y Y no es así la cosa No es tan fácil El otro día Yo oía dos tipos Hablando en un supermercado Y le dice uno al otro Tú no vas a jugar A la loto El sábado Dice no No dan nada más Que 10 millones 10 millones nada más Dice que no dan Y es que la gente Le pierde el respeto Al dinero Porque son tantos Los millones Que ofrece La lotería Que le pierden el respeto A mi por la calle La gente me promete Me promete millones Regalarme millones Y una viejita Me dijo el otro día Alvarez Si me saco Le voy a regalar Un milloncito Y otra me dijo Si me saco Usted se casaría conmigo Yo estaba en una casa De visita hace poco Y me voy a ir Y me dice Que está Dice no te vayas No te vayas Que ahora van a Al bien sorteo De la loto Y si me saco Te voy a regalar 100 mil pesos Se la come mierda 100 mil pesos Y los que están vendiendo Poco ahora Son las bodegas Las farmacias Toda esa cosa Y yo tengo un amigo Que tiene una farmacia Que dice que La venta Se ha reducido mucho Porque Porque la gente No Dice yo tengo Una viejita aquí En el segundo piso Que esa viejita Toda la semana Se gastaba 7 o 8 pesos En revistica En libritos En supositorios Y eso Y ya Prefiere jugar A la lotería Que le duele el culo A ella no Y es que La gente Si la gente Le ha perdido Respecto al dinero Yo no conozco A nadie Que se haya sacado La lotería No se si alguno No lo creen Hay gente Que no le interesa Sacarse la lotería Hay gente Que quieren seguir Como están Para que no les moleste Porque el dinero Puede resultar Una molestia Pero La mujer jugó El billete Y se sacaron 30 millones Y un amigo Lo llama por teléfono Imagínense Que tengo un teléfono Aquí en la mano El amigo Lo llama Si Si es verdad Si 30 millones No figúrate Que joder Ahora Ahora Vienen las complicaciones Porque el dinero Es una complicación De carajo No Ella se compró Ya un Jaguar Convertible Y un Mercedes Y quiere que yo Cambie el carrito Chiquito que tengo Yo mierda Voy a cambiar A meterme en un Mercedes Para luego estar preocupado Que si Me rayaron en Mercedes Que es donde los parqueos Y si lo tengo que ir A arreglar ¿Tú sabes lo caro Que cuesta arreglar A un Mercedes? No No lo voy a cambiar yo Aquí hay que comprarse Una casa Porque está frente al mar Millón y medio La casa Bueno y yo ¿Qué hago Porque está frente al mar Si yo ni sé nadar Coño ¿Para qué quiero yo La casa? Y la bodega Que me queda más cerca Está como a dos millas Ahí de la casa Si yo tengo la bodeguita Aquí a cuatro y media Que por la mañana Me levanto Voy ahí Me tomo un café Compro el periódico Y estoy hablando mierda Hasta las once de la mañana Ahí en la bodega No Voy a mudarme de aquí ¿Sabes otra cosa Que quiero hacer ahora? Comprarse una cama de agua ¿Verdad? Después de viejo Yo tengo que aprender A dormir en cama de agua Y si esa cama Se revienta por la madrugada Yo que no sé nada ¿Qué hago, chico? Voy a tener que dormir Con un salvavidas puesto Coño No, yo te digo a ti Que es el carajo Aquí dice Para Europa también Para Europa Para ver museos Y ver catedrales Iglesias ¿Tú te imaginas La cantidad de piedra vieja Que vamos a ver nosotros En Europa? No, joder Bueno, mi hermano Ojalá que esto no te ocurra a ti ¿Oíste? Hasta luego Ahora le voy a interpretar Al optimista El que se saca la lotería Y es muy optimista A este no lo llaman Él es el llama Para dar la noticia Más que teléfono Oye Octavio Me pegué, coño ¿Sí? ¿Anoche? ¿Sí? No, no Tres números nada más El 5, el 18 y el 41 4, 50 Sí, pero ya son tres números Después son cuatro Y después cinco Y después seis Y cuando venga a ver Ya estoy pegado En el grande, hermano Ya estoy pegado Haz tú lo mismo que yo Para que te pegue también En la loto ¿Viste? Ahora se sabe más que nunca Del corazón Del infarto Y de todas esas cosas Todo el mundo sabe Lo que es Los triglicéridos El colesterol La presión como debe ser Lo que hay que comer Para que no le dé infarto Que no fume Y que no beba Y que no haga esto Y que no haga lo otro Nadie lo hace Nadie lo hace Pero entonces cuando le da el infarto Empiezan a hacer todo lo que tenían que hacer Para que no le dieran infarto Vamos a escenificar eso también Tipo hablando con un amigo ¿Qué van a comer hoy? ¿Un potaje de almanzo? La buena esa Sí, con chorizo Morcilla Bacon ¿No le va a echar nada de eso? ¿Cómo le va a echar nada de eso? ¿Naturista? ¿Con agua nomás? No jodas Coño, eso es el avance Para los que están buenos Para jugar los yaquis Chico No, a mí que carajo Me importa la presión Chico Yo no me he tomado la presión Nunca No, a mí nada Ahora está de moda eso Y los triglicéridos Y los colesterol Y toda esa A mí que me importa eso Yo tuve un tío Que murió a los 84 años Y desayunábamos ¿Sabes? Comía que en el puerco Y murió a los 84 años Y eso porque le metieron Un macetazo por la cabeza Y nunca supo Lo que era Colesterol Ni triglicéridos Ni nada de eso No coba mierda No, me tomas La presión tú, chico No, tú sabes Lo que voy a comer yo Primero estuvimos picando Unos choricitos fritos Y ahora Y vamos a comer Camarones al ajillo De primero Y después Una paella Del carajo Eso es veneno Bueno, pues me voy a dar Una envenenadora Y de postre ¿Tú sabes lo que es de postre? ¿Eh? De postre Un flan de coco Con una bola de chocolate Arriba ¿Qué te parece El veneno final ese? ¿Eh? Sí, sigue tú Con el potaje aguachento Ese que te va a ver Hasta luego, hermano Ahora El mismo individuo A él le sucede Lo que él nunca creyó Que le iba a suceder Le da el infarto Imagíneme En chancleta Y con una bata vieja Y empieza a sonar el teléfono Un pecado Un양ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaghayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayaw må halfwayéraayayay� awardslee bayri, agaromia yayayayay! ¿sabes? ¿eh? ¿un poco me jodo? ¿eh? ¿qué soy yo, coño? no, ya estoy ya estoy fuerte ¿y hablas conmigo la semana pasada? ¿eh? si estoy 18 días se pusieron tres bypass no, ya dejé el cigarro ya dejé el cigarro, ya no fumo no fumo nada nada, no fumo nada ¿eh? no, yo no puedo salir de aquí salir de aquí ¿y a comer menos? ¿qué vas a comer? ¿potaje de avanzo? pues no le vas a echar jamón y chorizo y esa cosa que te jode porque eso es eso eso es veneno muchachos no, yo me estoy preparando una sopita de zanahoria y no, por la noche dos o siete pescados a la barrilla con una laquita de chihuahua un poco mejor ¿cuánto tiene el colesterol ahora? ¿tú no te mides eso? mídetelo mídetelo que te va a joder no oye te dejo porque me dijo que no puedo hablar mucho por teléfono ¿viste? hasta luego la política es algo muy complicado y muy peligroso la política es peligrosa porque mientras tú no te postulas no, no pasa nada pero cuando te postulas te enteras de lo hijoputa que tú eres enseguida enseguida te empiezan a buscar todo enseguida tienes que no puedes ser sincero tienes que ser hipócrita ¿sí? no puedes no puedes decir la verdad nunca y además tienes que ser los antecedentes tuyos tienen que estar limpiecitos tienes que ser Mr. Clean aquí en este país en los países nuestros no en los países nuestros un presidente se roba 300 millones de dólares y después le ponen el nombre de él a una calle pero aquí no, aquí aquí te empiezan enseguida a investigar te investigan hasta la quinta generación si tú tuviste un tatarabuelo que de vez en cuando se daba un traguito dice que tú tenías un borracho en la familia y si algún pariente tuyo alguna vez le dio una patata por el culo a un ladrón dice que tú abusabas de la minoría si tu bisabuela se divorció dos veces dicen que la vieja era puta es que es así la política la política es muy cruel la política yo no sé cómo hay gente que todavía le gusta meterse en política aquí hay muchos cubanos que están metidos en política aquí tienen a los americanos arrinconados sí porque le tienen copado puesto de comisionados de representantes estatales de senadores estatales en Day County hay 27 alcaldes ¿ustedes saben cuántos alcaldes cubanos hay? 26 no es joderas es serio eso 26 alcaldes hay alcaldes cubanos y el otro no lo han sacado porque hablo español si no se hubiera jodido también mira que los americanos son buenos porque hay que ver que nosotros hemos jodido aquí porque ustedes se imaginan si es al revés si nosotros estamos en La Habana y vienen 700 mil americanos para La Habana y meten 11 estaciones de radio 2 de televisión y meten el alcalde de Regla el alcalde de Guanabacoa el alcalde de Mariana el alcalde de La Habana no jodas lo sacamos ahí a patar por el culo sí sí esta gente son muy buenos la caída de Fidel Castro ya está cercana ya ya se sabe que Fidel Castro va a caer en cualquier momento bueno ustedes se imaginan la felicidad que vamos a sentir nosotros cuando caiga Fidel Castro bueno la de los americanos va a ser el doble de la noche cuando caiga Fidel Castro va a ser una alegría coño me parece oír un americano hablando con la mujer diciéndole al fin coño al fin se va para el cabrajo esos son of a bitch muchas gracias un vaquero llega a un bar y le dice al bartender prepárenme un trago fuerte pero fuerte cuando yo digo un trago fuerte fuerte échele todo lo que tenga ahí coño que tengo ganas de tomarme un trago bien fuerte y el bartender le prepara un trago que tenía ron ginebra vodka bueno todas las bebidas fuertes esas se las mezcló lo batió bien y se lo entregó el maquero agarró el trago y se lo tomó completo de un tirón está fuerte salió se montó su caballo y se fue pero al día siguiente regresa y en cuanto el bartender lo vio que entró al bar le dijo le preparo un trago igual que el de ayer dice no 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 igual que el de ayer no porque ayer me tiré un peo y me maté el caballo un tipo está orinando en un primer piso y hay un gato abajo y lo moja y cuando lo moja dice el gato miau y dice el tipo ¿qué tú querías? whisky una mujer muy fina muy fina va con un tipo muy bruto muy bruto a un restaurante se sientan llega el camarero y le dice a ella ¿qué desea señorita? dice ella me va a traer por favor una berrier con limón y se viene para el bruto el camarero y le dice ¿y usted qué desea? dice el bruto lo mismo pero con tostones un borracho llega a un bar y le dice al al que despacha y deme una sidra el gaitero y le dice el bartender no si el gaitero no tenemos lo que tengo es champán de la viuda dice no joda se murió el gaitero un hombre en un bar pide una copa de vino le traen la copa de vino alza la copa y dice la vida es una barca y le dice uno que está al lado oiga que frase más linda esa es suya esa frase dice no dice ¿de quién es? dice de Calderón de la mierda está la maestra en el tercer grado pidiéndole a los alumnos que hagan oraciones con palabras que ella les dice y le dice la maestra a ver usted le dice a uno de los niños hágame una oración con la palabra sin embargo con las dos palabras sin embargo dice el niño él era un hombre muy rico muy rico sin embargo era muy bruto muy bruto dice la maestra muy bien le dice a otro niño tú hágame una oración con la palabra casualmente dice el niño mi mamá y mi papá estaban hablando en la esquina de mi casa y casualmente pasó por allí un amigo de ellos muy bien muy bien pero había un niño que estaba jodiendo que no estaba prestando atención y la maestra lo vio y le dice a la maestra a ver párate ahí hazme una oración con la palabra supongo y dice el chiquito mi abuelita se levantó temprano fue a la esquina compró un periódico americano regresó a la casa se metió en el baño y como yo sé que ella no sabe hablar inglés supongo que habrá comprado el periódico para limpiarse el culo aquel pueblito estaba amenazado por un ciclón anunciaron que iba a atacar un ciclón y era un pueblo muy pobre unas casitas hechas con cartón y fango y el único edificio que valía la pena en el pueblo era la iglesia y entonces pues fueron todos a la iglesia a hablar con el cura para pedirle permiso al cura para refugiarse allí para pasar el ciclón allí lo que no sabían ellos era que el cura por la mañana había estado clavando unas tablas en unos huecos que había en el techo porque había unos huecos en el techo y él temía que entrara el viento allí y desbaratara la iglesia pero como era un hombre viejo ya con mucho trabajo clavó unos clavitos allí y puso las tablas y él temía que las tablas aquellas no aguantaran el viento la iglesia llena de gente había como 300 personas en la iglesia todo el mundo atemorizado porque ya se oía el viento el rugir del viento y la gente muy temerosa de que les pasara algo y el cura preocupado por las tablas mirando para las tablas mirando para las tablas y para entretener a la gente dice a ver recemos recemos Santa María Madre empieza todo el mundo Santa María Madre de Dios ruega por nosotros y él mirando para las tablas preocupado termina que rezo y dice a ver de nuevo Dios te salve María empieza todo el mundo Dios te salve María llena eres de gracia termina el rezo y él mirando para las tablas preocupadísimo y dice a ver a ver Padre Nuestro Padre Nuestro empieza todo el mundo Padre Nuestro que estás en los cielos santificada y así mira y cuando mira ve que el viento se había llevado a las tablas y dice las tablas dice todo el mundo dos por dos cuatro dos por tres seis dos por cuatro ocho le dice la maestra a los niños en el segundo grado dice hoy cuando quieran ir afuera cuando quieran salir para ir al baño no me digan maestra voy afuera levanten la mano y digan maestra quiero cambiarle las flores al florero porque es mucho más fino es más bonito y hoy viene el inspector y él es un hombre muy romántico un hombre que le gustan todas esas cosas a poco rato llega el inspector uno de los niños levanta el brazo y dice maestra quiero cambiarle la flor al florero dice muy bien mi hijo ve y le dice el inspector a ella usted le enseñó a pedir permiso así para ir afuera para ir al baño sería así dice que lindo que frase más linda para decir que va al baño oiga la felicito muy bonito eso muy bonito y en eso regresa el niño y dice maestra ya cambié las flores pero ahí no hay papel para limpiarse el florero un gago le dice a un amigo dice si tú sabes por casualidad donde hay una escuela de gago dímelo porque yo quiero ir a una escuela de gago y le dice el tipo ¿para qué tú quieres ir a una escuela de gago? y tú gagueas más bien que el carajo en un centro comercial hay un tipo con un lorito aquí en el hombro el centro comercial está lleno es un sábado por la tarde y el lorito que era muy mal hablado dice altísimo dice coño como hay gente aquí y se le acerca el guardia que cuide allí y le dice al hombre señor en este centro comercial no se pueden decir malas palabras y el que diga una mala palabra tiene que pagar 25 centavos yo acabo de oír al loro ese que usted tiene en el hombro que ha dicho una mala palabra así es que deme 25 centavos el hombre da los 25 centavos y dice el lorito ¿qué mierda es esa? dice el hombre el lorito acaba de decir otra mala palabra señor deme 25 centavos más dice el lorito como jode el tipo este señor el lorito acaba de decir otra mala palabra deme 25 centavos más dice el lorito chico dale un peso y que se vaya para el carajo este tipo siempre estaba pendiente de los platillos voladores de los extraterrestres siempre estaba iba al cine a ver películas de esas compraba libros veía la televisión veía videos platillos voladores los extraterrestres era constantemente hablando de eso y una noche él viene por una carretera una carretera muy muy desierta y ve en la oscuridad de la noche unas luces rojas amarillas verdes y detiene el carro se baja y empieza a caminar rumbo a las luces y dice esto es un platillo seguro esto es un extraterrestre que está aquí porque para él cualquier cosa era extraterrestre y empieza a caminar rumbo a las luces y cuando se está acercando a las luces dice soy mariano vivo en hallalía mi social security number es el 043 24 55 82 y vengo en son de paz vengo en son de paz y soy una voz que sale abajo de un puente que había en la carretera que dice soy Felipe de Mérida, Yucatán estoy aquí de vacaciones mi seguro social es el 45 58 y me encuentro debajo de este puente porque no me ha quedado más remedio no podía aguantar las ganas de cagar no me tenía una cría de gallina como 100 gallinas y un gallo que era el que se ocupaba de la gallina pero tenía un lorito y el lorito era un fresco y el agarrado se escapaba y se iba para el patio para congraciarse con la gallina y afajarle a la gallina y al gallo no le gustaba aquello a ver que el gallo lo veía el gallo lo iba a atacar pero el dueño que se daba cuenta siempre y agarraba al lorito y se lo llevaba un día al dueño se le olvida y deja la puerta del patio abierta y el lorito sale en cuanto el gallo lo vio le partió para arriba y le empezó a caer a picotazo y picotazo y picotazo y picotazo y le quitó casi de todas las plumas cuando ya el loro estaba casi sin plumas sale el dueño que ve aquello y le quita al gallo y agarra al lorito y cuando agarra al lorito dice el lorito suéltame ahora que estoy en cuero coño suéltame ahora que pasa este matrimonio era único ellos nunca se hablaban uno al otro se cantaban siempre hablaban cantando desde que se casaron él se levantaba por ejemplo y le decía buenos días mi amor y ella decía que tal dormiste mi vida y así siempre siempre se comunicaban cantando y le decía prepárame el desayuno que tengo que llegar temprano a la oficina y entonces ella le preparaba el desayuno y cuando empezaba a prepararse le decía como quieres los huevos revueltos o lo quieres son y saira y él decía revuélvemelos un poco y dámelos con bacon era muy bonito muy original la gente se ría de ellos porque creían que eran unos como mierda pero ellos la pasaban muy bien comunicándose así cantando él de la oficina la llamaba todos los días a la factoría y le decía como está esa factoría y ella le contestaba está encendida y entonces ella le decía y como está esa oficina y él decía el trabajo nunca se termina era lindísima la comunicación que tenían ellos un día él va a atravesar la calle lo agarra un automóvil le mete un fuetazo y lo tumba contra la acera se le fractura el cráneo bueno el hombre gravísimo casi muriéndose y la policía la llama a ella a la casa le dicen lo que ha pasado y dice venga para acá inmediatamente y ella llega la pobrecita preocupadísima porque lo quería muchísimo y él está tirando la acera sangrando y ella se arrodilla al lado de él le levanta la cabeza y le dice ¿qué te ocurrió mi vida que te ocurrió por favor no me dejes sola por favor no me dejes sola que si me dejas me voy a morir y así levanta la cabeza y decís pom pom en Puerto Rico había un pollito que quería ser pingüino había nacido en Puerto Rico eso pero a él calor no le gustaba siempre estaba hablando que él quería ir para un lugar frío porque él quería ser pingüino y oyó tanto a la madre que un día la gallina buscó la manera de mandarlo para Alaska y lo mandó para Alaska allá en Alaska lo recibió una gallina amiga de la de la madre de él y lo montó en otro avión y fue para donde estaban los pingüinos un lugar muy frío lleno de nieve aquello la temperatura de 20 grados bajo cero y él cayó allí con el vestuario que tenía las plumas que tenía y entonces llegó hasta donde estaban todavía como 200 pingüinos y se acercó a los pingüinos bajó las alitas así igual que los pingüinos porque él quería ser pingüino y se acercó a los pingüinos y empezó pu 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 y son los pingüinos ¿qué clase de pingüino eres tú? los pingüinos no decimos pu pu y díseles pu 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 puñetas que frío a esta vieja la violaron y está en la estación de policía y se le acerca un policía y le dice señora pase para acá pase para acá para que haga declaraciones dice ella yo no voy a hacer declaraciones yo voy a hacer declaraciones cuando venga un abogado porque quiero meter en la cárcel a este que me violó y el policía se le acerca y le dice a esta señora este que la violó tiene 34 años de edad pero de edad mental tiene 7 años dice ella si yo me lo imaginé le tuve que enseñar como se hacía todo aquí en Miami una mujer se saca la loto 30 millones se saca en la loto y llama al marido a la casa y le dice oye me saqué 30 millones en la loto así que prepara las maletas dice y que ropa pongo la de invierno o la de verano y dice no no ponla toda que te vas por carajo no no ¡Gracias! ¡Gracias! Hay veces que causa problemas, como por ejemplo, vas a un banco a cambiar un chequecito de 15 pesos, está rota la computadora y no te pones a cambiar el cheque. Llegas a un hospital con una pata partida y no te lo pones a ingresar porque está rota la computadora. Y así por el estilo. Y causa, causa verdaderos problemas. Y hay ciertos usos que le dan a la computadora, que a mí no me gusta. Hoy en día, ha incorporado a la computadora los teléfonos. Y no llamas a un solo lugar que te conteste la gente, que te conteste. Siempre una computadora. Dice, apriete el número uno para tal cosa y apriete el número dos para tal cosa. Coño, ya estás una hora ahí perdiendo tiempo. Se supone que es para ahorrar tiempo. Entonces tú vas, por ejemplo, y llamas para hablar con alguien de la cuenta tuya que tienes que pagar, que siento que es el otro. Y te sale y te dice, si usted está llamando porque su cuenta se ha atrasado más de cinco días, apriete el número uno. No, esto espera. Porque tú no te has demorado más. Entonces tú dices, si su cuenta está atrasada más de quince días, apriete el número dos. Y ahí te están jodiendo con el número uno, el número dos, el número tres. Y te amargan con todo ese problema. Yo, el otro día me tiraron el periódico. Y llovió y se mojó el periódico. Y llamo para que me mandaran un periódico saco. Antes cuando no había esta cosa computadora, te mandaban el periódico enseguida y no te preguntaban tanto, ni tenías que estar esperando tanto, ni perdiendo tanto tiempo. Bueno, llamo. Me sale una voz femenina en inglés. If you wish to speak English, press number one. Pero yo nunca cuando dicen eso, aprieto el número uno. Y yo espero para que me digan que si quiere hablar en español, para que coloquen gente que habla en español, para buscarle trabajo a la gente. Entonces yo esperé. Y entonces sale una voz hablando español. Una mujer también. Si desea hablar en español, apriete el número dos. Y apriete el número dos. Entonces vuelve a salir la misma voz. Después que esperé un rato, porque tienes que esperar. Y sale la misma voz. Y dice, si está llamando porque no le tiraron el periódico, apriete el número tres. Esperé, esperé. Apreté. No apreté nada, porque el número tres no tenía que apretarlo. Yo iba a apretar otro número. Me quedaba, me aguanté ahí. Entonces, vuelve a salir la misma voz. Si usted está llamando porque solamente le tiraron parte del periódico, apriete el número cuatro. Pero a mí me habían tirado todo el periódico, lo que pasa es que estaba mojado. Entonces no apreté nada. Y espere otra vez. Entonces vuelve a salir la misma voz. Y dice, si está llamando porque se le mojó el periódico, apriete el número cinco. Y dice, coño, esta es la mía. Pan. Y aprieto el número cinco. Demoró un rato y vuelve a salir la misma voz. Si se le mojó solamente parte del periódico, apriete el número seis. Bueno. Yo apreté el número seis porque la verdad que no se había mojado todo el periódico. Era nada más que parte del periódico no se había mojado. Y aprieto el número seis. Vuelve a salir la misma voz y dice, si le quedaron sin mojarse más de diez páginas, apriete el número siete. Y es verdad que me habían quedado sin mojarse más de diez páginas. Entonces apreté el número siete y me sale la voz de un hombre que dice, y si tiene más de diez páginas para leer, ¿por qué está jodiendo tan temprano? Vaya, por carajo. A mí me gusta mucho hacer reír. Y siento mucha satisfacción cuando me encuentro con alguien que viene y me abraza y me felicita y le pide a Dios que me dé salud para que yo pueda seguir haciendo reír y todas esas cosas. Porque eso es muy satisfactorio. Yo me encontré una vez con un viejito en un aeropuerto de Nueva York. El viejito era puertorriqueño y era médico. Y se abrazó a mí emocionado porque dice que yo le había salvado la vida, que él sintió los síntomas de un infarto. Como él es médico, pues él sabía que eran síntomas de un infarto y llamó al hijo y le dijo al hijo, llama a una ambulancia y tráeme un casé de albarajé para ir oyéndolo por el camino. Entonces dice que fue oyendo el casé por el camino y que como se relajó porque empezó a reírse y eso no le dio el infarto y que estaba muy agradecido porque yo le había salvado la vida. Esas son cosas que me emocionan. Encontrarme con gente así es muy agradable. ¿Por qué ese tipo de gente compensa la cantidad de comemierda que se encuentra uno en la calle? Porque uno se encuentra con mucho comemierda. Estoy en un restaurante comiendo y siempre llega alguno y me dice, no comas mucho que te vas a ver muy gordo por televisión. Vaya, comemierdería de esas. Voy a entrar a una farmacia. Hay dos tipos en la puerta. Y uno le dice al otro, ese no es Marjede. Y el otro le dice, sí, él es. Y dice, tú la lo voy a joder ahora. Entonces el tipo viene donde estoy y me dice, ¿qué? ¿Vas a comprar algo para decir más joven, no? Comemierdería. Pero uno tiene que soportar esas comemierderías. Yo estoy esperando un elevador. Y cuando llegue el elevador que voy a bajar, llega un tímido y me dice, hey, espérate. Espérate ahí que no puedes bajar. No puedes bajar. Porque, coño, si yo llego a mi casa y le digo a mi mujer que te vi y no le llevo una prueba que yo te vi. No, me mata. Espérate ahí que ella tiene delicio contigo. Coge un papel ahí y ponme. Cualquier jodera esa que tú dices. Ponle. Ella se llama Amalia. Ponle una jodera ahí. Digo, no, dame el papel. Le dice, ah, pues no tiene papel. ¿Cómo voy a salir yo con papel para la calle? Hay que ser comemierder para pensar en eso. Bueno, fue para allá, para la cafetería, se apareció con el papel. Me dicen, vea, coge el papel. Aquí está. Ponme ahí. A Amalia se llama ahí. Ponle una jodera esa. Digo, bueno, dame la pluma. Y dice, ah, pues no tiene pluma tampoco. Coño, pero tú sales a la calle sin pluma. Tú que firmas tantas cosas, chico. Tienes que salir con pluma. Espérate ahí, no baje, coño. Espérate ahí. Fue para allá y tuve que esperarlo. O sea, pierdo mucho tiempo. Lo que cualquiera puede resolver en 15 minutos. Yo necesito hora y media para resolverlo. Un día estoy parado en una esquina esperando que me cambie la luz. Estaba puesta la roja. Estoy esperando que me cambie la verde. Y yo ponga la verde para atravesar la calle. Oye, en el momento en que ponen la luz verde que voy a atravesar la calle, se me aparece un tipo que se me pasa en frente y me dice, espérate. Espérate. Espérate que te conocí. No me diga quién tú eres. Y no me diga de dónde, ¿eh? No me diga. De la televisión. De la televisión, coño. Yo sabía. Y sé cómo te llamas. No me digas. No me digas cómo tú te llamas. Y yo esperando que cambiaran la luz. Y tenía que estar sonriendo. Porque, ¿sabes? Hay gente que simpatiza con uno y yo no tiene. Yo con una gana de cagarme en su madre. Porque se me iba a hacer tarde. Y yo quería cruzar la calle. Y el hombre de Moranda me dice, ya sé. Ya sé cómo tú llamas. Ya sé cómo te llamas. Ya sé. Tú te llamas Álvaro Pérez. Y yo, sí, sí, Álvaro Pérez. Y en ese momento voy a cruzar la calle. Y cuando voy a cruzar la calle, ¡pam! Me cambio la luz. Me ponen la roja otra vez. Y tuve que esperar otra vez a que pusieran la verde. O sea, pierdo mucho tiempo. Un día yo estaba en North Miami buscando una dirección porque me perdí. Y tenía que montarme en la I-95. Y no sabía cómo llegar a la I-95. Y llegó una gasolinera. Y era un hispano. En cuanto lo vi tenía cara de hispano. Y le digo al tipo, ven acá, chico, por favor. ¿Cómo puedo llegar a la I-95? Y el tipo se me acaba mirando. ¡Je, je, je! Digo, a la I-95, chico, que yo tenía que estar ahí a las 11. Son las 11 y cuarto. ¡Je, je, je, je! ¡Coño, qué clase de barco ha caído aquí! ¡Ay! ¡Ay, coño, cuando Chicho te vea! ¡Se caga! Chicho siempre está hablando de Chicho. ¿Tú sabes cómo le decimos a Chicho aquí? ¡Apare! Porque siempre está haciendo cuentas, Chicho. ¡Chicho! Se aparece Chicho con la mano, todo embarrado. Me da la mano, me embarra toda la mano. Y Chicho, ¿tú me podías decir, por favor, dónde está la I-95? Que tengo, que estoy atrasado porque tenía que estar ahí a las 11. Ya son las 11 y 20. No, de 20 años para conocerte y ahora tú me vas a decir a mí que la I-95. ¿Qué I-95 de qué carajo? Tienes que estar aquí un rato que te voy a hacer una pila de cuentos. Cuentos que tú no te sabes. ¿Tú te sabes cuentos del tipo que se parecía a Robert Refo? Que entró. Y digo, sí, chico, eso lo tengo yo grabado. Y dice, ¿qué vas a tener grabado tú? Yo tengo todos los discos tuyos. Chico. Y digo, bueno, chico, yo lo tengo grabado eso. Y entre la mujer que se estaba quedando sola, que el marido fue a ver al médico para que le vendiera un aparatico para ponérselo en el oído. Digo, también lo tengo grabado, Chicho. En eso llega el ayudante Chicho. Y le digo al ayudante Chicho, ven acá, chico, para ir para la I-95. Dice, Chicho, hazle cuenta del hombre que se cagó en la calabaza. Ni me miró. Y cuando vi que aquello era inútil, digo, bueno, me voy de aquí. Había un policía en la esquina. Y voy a donde está el policía. Y le digo al policía, officer, would you please, could you tell me how to get to I-95? Y se me queda mirando el policía y me dice, coño, que bien hable en inglés, ¿eh? Digo, el chico, para llegar a la I-95, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le digo, le decía, vas a ir a la I-95, porque yo personalmente te voy a llevar a la I-95. Pero primero tienes que ir a mi casa, coño, a almorzar conmigo, con mi mujer y con mis dos hijos, que estás loco por conocerte. Había un dicho antes, que yo no lo oigo ya, que era, para su madre no hay hijos feos. Ya yo no oigo eso. Y es verdad que para su madre no hay hijos feos. Tú le preguntas a una mujer que tiene un hijo feo, le preguntas por el hijo, tú le preguntas, ¿cómo es él? Y te dice, más inteligente. Y tú le dices, no, pero que, ¿cómo es? ¿Cómo es él? Dice, y alegre. Juguetón. Tú le dices, pero ¿cómo es físicamente? ¿Cómo es el muchacho físicamente? Entonces él te dice, ah, es igualito a su abuelo por parte de padre. Y es verdad que es igualito a su abuelo paterno. Lo que no te dice es que el abuelo paterno es feo como la madre que lo parió. Pero señor, pues si no es un pecado ser feo. Y es que, es que, coño, la gente, cuando a ti te dicen, tú preguntas por una mujer que tú no conoces, y tú dices, ¿cómo es ella? Y te dicen, más interesante. No, cuando te dicen interesante, qué fea como la madre. Y no hay mujeres feas, no hay mujeres feas. O sea, hay mujeres muy bonitas que son muy de sabría. Y las mujeres feas siempre tienen una pimienta, y tienen un swing, y son simpáticas, y alegres, y sexy, y todas esas cosas. Así que no hay mujer fea. Yo creo que nadie se cree feo. Yo creo que nadie se cree feo. Porque tú vas, por ejemplo, a un lugar para cortarte el pelo. Te cortas el pelo. Cuando uno está acostumbrado a verse con mucho pelo, que le rebajan mucho, uno se encuentra feo. Llegas a la casa y dices, coño, qué feo me han dejado, me cago. Y así te pasa dos o tres días. Pero ya cuando te acostumbras a verte, ya te encuentras lindísimo. A los tres o cuatro días te encuentras lindísimo. Y sigue siendo feo. Está jodido igual. Pero es que te acostumbraste a verte. Y por eso parece que nadie se siente feo, porque todo el mundo se acostumbra a su cara. Yo, el caso más grande que he visto yo de eso, fue uno que me encontré en una esquina un día. Yo iba manejando y paré el carro, y había un tipo parado en la esquina, que es uno de los tipos más feos que yo he visto en mi vida. Tenía una nariz que parecía un guante de pelota. Tenía la cara llena de picada. Tenía un solo ojo. Le faltaba un ojo. Tenía un, bueno, los dientes, le faltaban los dientes, adelante casi todo. Pero feo como el carajo. Sin embargo, estaba con un espejito dándose como en el pelo ahí. Y mirándose al espejo. Y es que nadie se cree feo. Nadie se cree feo. Yo una vez, estaba en Cuba, estaba en La Habana. Y entonces yo iba a ir a Nueva York, a pasear a Nueva York. Y le digo a una amiga mía, que yo iba de viaje, que me iba a Nueva York. Y me dice la amiga mía, oye, yo tengo una prima allá, chico. Y yo quisiera mandarle un regalito a mi prima. ¿Tú podías llevárselo? Digo, ¿cómo es ella? Dice, más mona, cuando la veas te vas a volver loco con ella. Digo, bueno, dame el regalito que yo se lo llevo. Y dame la dirección de ella, el nombre, el teléfono y todo eso. Yo se lo llevo. Y yo empecé a maquinar, yo empecé a planear lo que iba a hacer. Y llegué a Nueva York. Y la llamo. Y le digo, mire, yo le traigo un regalo. De su prima, fulana, de La Habana y demás. Y dice, ay, qué buena es ella. Ella se acordó de mí, que si esto, que si lo otro. Digo, ¿usted puede venir al hotel a recogerlo? Y dice, sí, yo estoy ahí. ¿En qué hotel está usted? Le dije, el hotel, la dirección. Me dice, ah, pues en una hora yo estoy ahí. Digo, muy bien, cuando llegue, usted me llama del lobby. Como a la hora, llegó a la misión y me llamó del lobby. Yo, yo he sido feo siempre. Y cuando aquello era más feo que el carajo. Porque, sí, yo, yo iba a los bailes, por ejemplo. Yo iba a los bailes con un amigo mío, que era muy buen tipo. A él le decían Robert Taylor. Y yo parecía un cerrucho carpintero viejo eso. Era feo como carajo, porque era muy flaco y la nariz se salía más y la quijana se salía más. Y aquello era del carajo. Pero llegábamos al baile y como él era muy buen tipo, él empezaba a dar esa importancia. Y empezaba a pasearse por el salón. Porque sabía que las mujeres lo estaban mirando. Y mientras él se estaba paseando por el salón, yo estaba dando cotorra, 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 cotorra. Y por lo regular, cuando se terminaba el baile, como él se había dado tanta importancia, las mujeres se aburrían y cada uno se buscaba un gallo para empezar a bailar y eso. Entonces, cuando se terminaba el baile, casi siempre salía de ahí con la más fea. Y yo siempre salía con una de las más lindas. Porque yo daba cotorra. Por eso los feos se casan con mujeres lindas. Bueno, pero siguiendo el cuento que le estaba haciendo de Nueva York. Entonces, me dice la muchacha que estaba en el lobby y que venía a recoger el regalo. Y le digo, bueno, ¿cómo es usted, señorita? Entonces me dice ella que ella era alta, de pelo negro, en esta forma, en esta otra, con un vestido rojo. Se describió completa. Y me dijo, ¿y usted cómo es? Digo, para encontrarnos, para conocernos, ¿no? Digo, sí, yo soy, mire, yo soy muy bajito, soy calvo, barrigoncito, me faltan dos dientes de adelante y tengo 68 años. Porque era lo que yo tenía planeado. Yo dije, cuando yo baje ahora, y ella espera, el gordo, calvito, que es cierto, y viejo y sin dientes y toda esta cosa. Aunque yo estoy feo, dijo, cuando yo llegue y ella me vea, el cambio va a ser, y así mismo fue. Cuando llegué que me le paré enfrente, coño, lo que vio fue a Robert Taylor, dijo, coño. Y pasé tres días más buenos en Nueva York con ella.